y toda la alegría del Carnaval Quatza 2016. Oscar de León, Yuridia, CD9, Matute, Los Recoditos y muchos artistas más durante los paseos. Quatzacoalcos te espera del 25 al 29 de febrero. Carnaval Quatza 2016. Hola maestra, ¿cómo se portó hoy? Muy bien señora. Quiero aprovechar para recordarle que ya viene la primera semana nacional de salud y le toca la dosis adicional de polio que marca su cartilla. Ay claro, tienes razón, mil gracias por recordarme. Del 20 al 26 de febrero, acude con tus hijos de 6 meses a 5 años de edad a la unidad de salud más cercana para que se les aplique la vacuna contra la polio. Es segura y gratuita. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Plaza San Javier, la mejor plaza al poniente de la ciudad. Te invita a visitar Decomanía Boutique. Todo para tus fiestas en un mismo lugar. Luxam. Material eléctrico para residencias, comercio e industria. Locales comerciales disponibles. Plaza San Javier. Secundaria y Bechirato Abierto, General Vicente Guerrero, te invita a que estudies con nosotros. Iniciamos clases en febrero. Contamos con 50% de descuento en colegiatura a los alumnos de nuevo ingreso. Estamos ubicados en Avenida Transísmica, número 819, Colonia Luis Echeverría. Teléfonos, 921-21-281-67. Secundaria y Bechirato Abierto, General Vicente Guerrero. Realizamos grandes avances en educación tecnológica. Tenemos 25 planteles de... ...por Coatzacoalcos. Continuamos. Continuamos en esta fiesta de la carne. Y bueno, ya nuestros compañeros de bus, gran apaceros, ya se regresaron de este paseo y se integran al estudio de Olmeca TV. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Viros. Buenas noches. ¿Cómo ha estado esto mientras que nosotros dos no hemos estado? La verdad es muy... Aquí, aquí, a esta altura. Muy bien, muy agradable la verdad. Muy bien, observando todo. Aunque los te pidió por estar ahí abajo. Oye, contando cómo nos las pasamos por allá. Nosotros la verdad, me dan los pies, no importa, pero para esto es el carnaval. Te vi disfrutando con la brasileña. Oye, yo les quiero... No se me hagan vergüenza. Espérate, yo les quiero contar algo a la gente que está en casa. Nos tomó, literalmente, 10 minutos preparar eso que vieron del sketch de la brasileña, el juego de la dinámica, como 10 minutos. ¿Por qué Ana no quería? Porque acá mi amiga Ana Poseros decía, es que no puedo, es que no quiero bailar, es que ya no sé qué hacer. No, ¿cómo que no podía? Pero pudo. Ella lo puede. Pero pudo. Pudo. La vimos bien movidita, ¿eh? Lo bueno es que la brasileña, aunque así sea de Brasil, no me ganó. Oigan, aquí atrás, ya no sé si la gente en casa lo alcanza a percibir, pero justo atrás de nosotros ya se escuchan las patrullas de los cuerpos de seguridad. Viene la policía estatal, viene la fuerza civil, viene también tránsito del estado. El día de ayer hubo un pequeño retraso entre que pasaron ellos y luego empezó el paseo, pero ahora, según lo que veo, ya vienen parejitos. Ya está coordinadísimo. Así que ahora sí lo vamos a poder disfrutar. Y muy importante, porque vamos a hacer varias cosas con ellos. De hecho, estamos a punto de ver algo con Lenin. Bueno, ustedes que ya han estado más o menos aquí arriba, ¿cómo le hacen para comunicarse con nosotros? Díganle a la gente, ¿alguien les dice alguna voz en su oído? Siento una voz en mi cabeza. Es por señales de humo. O será así como que ya huele a que está listo. Vamos con él, ¿no? Sí, eso sí. Por telepatía. Obvio, no manejamos otro medio de comunicación. Sí, es el único medio de comunicación que manejamos. Y, pues, bueno, estamos nada más esperando que este carnaval comience. Ya así se puede escuchar ahorita en su audio. El organizador del ayuntamiento, la persona que está animando, ya está presentando todo. Así que ya le están pidiendo a la gente que se siente, que se acomode, o mejor dicho, que se paren, ¿no? Oye, compañero, pero ya que nosotros ya disfrutamos también, Lenin. ¿Ya vamos a mandar a alguien? Sí, Déjame acomodo. Tú sabes que nosotros nos movemos por todos lados. Para disfrutar más de los detalles. Y así nos vamos con Lenin a ver qué nos trae él. Muchísimas gracias, compañeros, por continuar con nosotros, a toda la gente a través de Olmeca TV. Vaya manera, dijeron, buen amigo. Qué barbaridad. Quiero decirles que el día de hoy tenemos un ambientazo porque el carnaval en este segundo día del paseo está a todo lo que da. Al fondo ya se encuentran por ahí, ya se encuentran por ahí nuestros amigos de la policía estatal, los amigos también de la naval. Y, bueno, pues, ya vienen, vamos, la gente está ya puesta, dispuesta para comenzar. Para este, con este segundo, segundo día del carnaval, de este carnaval Coatsa 2016. Y si no, vea usted la alegría de la señora. ¿Cómo está usted, señora? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene usted? De la colonia Teresa. ¿De la Teresa Morales? ¿Con quién viene? Con mis hijas. Con sus hijas. ¿Dónde están sus hijas? Aquí está. Perfecto, señora. Un saludo para toda la gente de la Teresa Morales. Sí, un saludo. Eso es todo. Vea usted, se ríe de todo, se ríe de todo. Y esto es muy bueno porque quiere decir que hay muchísima alegría, muchísima algarabía. Véalo usted al fondo en este momento. Están ya, pues, llegando las diferentes autoridades, los carros alegóricos que, por cierto, hoy vamos a hacer de las nuestras. ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Qué bárbaro! Mi querido amigo Jorge, que se encuentra en la cámara, está listo, dispuesto para llevarle a usted. Usted que está en ese momento en casa, sentado, relajado, hasta donde está. Mire todo, todo lo que sucede en este Carnaval Coatsa 2016. Una noche alegre, una noche fresca en el puerto de Coatzacoalcos. Así que se antoja para disfrutar, para bailar, para sonreír, para vivir este Carnaval Coatsa 2016. Mientras, mientras esto sucede, vamos a regresar con nuestros compañeros allá, allá al set de este de Olmeca TV, que siempre, año con año, está haciendo de las suyas en este Carnaval. ¡Vámonos, muchachos! Y regresamos con ustedes. Pues, ahí estamos. Gracias, mi buen Lenin. Es impresionante. Digo, estamos a punto de comenzar y yo quería comentar algo, porque yo no me había dado cuenta qué tan bonitos nos vemos a cuadro. La verdad que sí, ¿eh? Ustedes, ustedes, ahí está, mira qué bonita toma. Y aprovechamos, antes de que comience esta fiesta, que cuando empiece el paseo, no nos va a dar ni tiempo, de agradecerle de una vez a la producción, que están haciendo un trabajo impresionante. Los camarógrafos, los productores, los asistentes de producción, toda la gente. Y los conductores, guapísimos. Los conductores, no, los conductores estamos aparte. Pero las personas que ustedes no ven, son las personas que realmente se esfuerzan muchísimo más que nosotros. Agradecer también a los maquillistas. Oye, sí. Por ponerlos míos. Hermosas, preciosas. Ustedes, díganme cómo me veo. Háganme un close-up. ¿Cómo me veo? ¿A poco no me veo igualito de sudado que allá abajo? Es que allá abajo se vive otro ambiente, de verdad. El hecho de estar con la gente, el hecho de bailar con ellos, es otra cosa. Otra cosa. ¿Sudaste? ¿Sacaste todas las toxinas? Bastante, bastante, bastante sudé. Así que, de verdad, de verdad, no se acerquen a mí. Pero ahí en pantalla, ahí está. Ahí está. Se están acercando. Ya están los cuerpos de seguridad. Luis Alberto, tú que conoces más de esto, cuéntanos, ¿qué corporaciones vienen con ellos? Aquí viene la policía estatal, la fuerza civil. Están ellos asegurando que todo salga bien, que todo marche perfecto. Y están trabajando cientos de elementos policíacos para que este carnaval esté funcionando. Trece filtros de seguridad colocaron a lo largo del malecón para que la población venga a disfrutar de estas fiestas de forma segura. No están dejando pasar con botellas de vidrio, por favor. Si están ingiriendo algunas bebidas alcohólicas, no busquen problemas con los demás. Lo que queremos es una fiesta tranquila. Si está tomando, no maneje, por favor, también. Buen consejo, muy buen consejo. Sí, porque luego hay gente inconsciente que se ponen medio imprudentes. Mejor hay que evitar eso y un chofer designado. De pronto necesitan un chofer designado. Y no sé si ustedes ya habían comentado que la compañera Viroslava nos visita desde Nanchital. Así es, absolutamente. A mí me dijeron que en la transmisión de ayer, cada que había una comparsa de Nanchital, tú te parabas y aplaudías y les gritabas, los amo. ¿Hoy va a pasar lo mismo? Sí, es más, te voy a bajar a bailar con ellos. ¿Es un hecho? Muy bien. ¿Lo vas a hacer? Sí, te bajas conmigo. No, yo ya estuve allá abajo, gracias. Yo me bajo conmigo. Bueno, te bajas conmigo. Bueno, pues ahí está el reto. Pues las vamos a ver desde aquí y cuando venga un artista, si viene, por ejemplo, José Ron, ellas van a estar allá abajo. Tengo que decirte una cosa rápida. Tengo que decir a quién está en la cámara, que yo me puse así de guapa nada más para ver a José Ron. Bueno, a ver si te propones matrimonio. Tengo una pregunta. No, es que yo vengo a eso. No estoy pensando que me va a pedir una. Mis, quiero opinar. Decidida la chamaca. Mis, maestra, quiero opinar. No, es cierto. Para ustedes dos, ¿qué tienen José Ron y Julián Gil? ¿Y quién vino allá? Lo que tú no tienes, mi amor. Que no tenga Luis Alberto Ruiz. Ahí muere, ahí muere. ¿Qué tienen ellos que él no tenga? Míralo nada más cómo está de guapo. No, bueno, José Ron nada más te maneja ojo azul o bueno gris. A ver, tus ojos. No, son oscuros, totalmente oscuros. Pero, ¿qué importa? Tú eres guapo. Son a mi lado. Tú eres igual de guapo. Gracias, Ana, gracias. Y hoy te ves espectacular. Gracias, todo gracias al equipo de maquillistas. Y yo creo que después era rojo. Ay, sí se puso rojo, en serio, ¿eh? Se puso color esponja de micro. Tómenlo. Está rojo, está rojo. Tómenlo, tómenlo. Porque está muy, muy rojo. Chicos, es momento de hacer una pausa. Nos vamos a preparar. Nos vamos a instalar como tenemos que hacerlo para empezar a disfrutar ya de este segundo paseo aquí en el Carnaval Coatzacoalcos 2016. Y nos vamos bailando. ¡Veo, eh, 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 eh! Blue Locker. Regresamos. No te pierdas el Paseo del Carnaval Coatzá 2016 Este 27 y 28 de febrero a partir de las 6 de la tarde Transmisión totalmente en vivo La mejor cobertura durante 8 años Solo por Olmeca TV, nuestra imagen Una cultura milenaria, una tradición viva Ven a vivir el equinoccio de primavera en el Totonacapan Una experiencia única bajo la protección de las estrellas Cumbre Tajín 2016, del 19 al 21 de marzo Papantla, Veracruz Fumigaciones Centenario, los mejores del control de plagas Contamos con desalojo pacífico de aves Control de insectos rastreros Fumigación de áreas verdes Control integrado de plagas urbanas Hogar, industrial y comercio En Fumigaciones, somos los mejores Fumigaciones Centenario En Coatzacoalcos Llámanos al 21-384-99 El auditorio del Frente Liberal Sindicalista Ofrece un espacio cómodo y adecuado Para llevar a cabo sus eventos empresariales, académicos y culturales Capacidad para 163 personas Instalaciones amplias y cómodas Completamente climatizado Y con equipo de audio y video a su disposición Calzada de los petroleros en la colonia petrolera en Minatitlán Auditorio del Frente Liberal Sindicalista Plaza San Javier La mejor plaza al poniente de la ciudad Te invita a visitar Taquería Lupita La diferencia, el sabor Depilceda Depilación que refleja salud 100% natural Fit Point Gym Hacemos del ejercicio físico un hábito en tu vida Locales comerciales disponibles Plaza San Javier La diferencia, el sabor La diferencia, el sabor La diferencia, el sabor La diferencia, el sabor La diferencia Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada Y ahora hay una razón más para cuidarte El mosquito que transmite chikungunya y dengue También puede transmitir zika Y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo Por eso usa manga larga, pantalón y repelente Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos Voltea cubetas y botellas Y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua Secretaría de Salud Gobierno de la República Celebremos juntos el Carnaval Coaxa 2016 Arrancando el jueves 25 de febrero Con la quema del mal humor Y el concierto del Rey de la Salsa Oscar de León El viernes 26 de febrero Yuridia Yuridia Sábado 27 de febrero 7-9 Domingo 28 de febrero Batute El lunes 29 de febrero Banda Los recoditos Celebremos juntos el Carnaval Coaxa 2016 Bienvenido a Veracruzanos.info Aquí encontrará todo lo que necesita para estar bien informado Siempre con el respaldo de la veracidad y transparencia Los hechos más relevantes al momento Noticias de Veracruz y México Veracruzanos.info La Universidad de Sotavento Te invita a que estudies con nosotros Una de nuestras licenciaturas En sistema abierto O en sistema escolarizado Egresas Con título firmado por el rector del UNAM Tenemos Bolsa de trabajo Amplias y modernas instalaciones Mismo plan de estudios Que la Universidad Nacional Autónoma de México Estamos incorporados a la Blu Loco Continuamos Señoras y señores Continuamos con este ambientazo Y estamos con Valentín La mascota oficial de la Policía Estatal Y está levantando aquí Vea usted como el ambiente que tiene Valentín aquí Estamos ya en la caravana De los amigos de la Policía Estatal Que están haciendo también presencia El día de hoy Un saludo a Olmeca TV Allá Valentín Allá de aquel lado Eso es todo Vea usted la algarabía Vea usted la alegría Y como la gente está levantando las manos Al ver a Valentín de este lado Cheque usted Vaya manera Vaya poder de convencimiento De este chamaco guapo y valiente Valentín Esta mascota de la Policía Estatal Que el día de hoy Está llegando aquí con nosotros Y bueno son nuestros amigos Y son personas que se dedican A resguardar el orden La seguridad En nuestra ciudad Y nuestro estado El día de hoy Aquí está Valentín Mi querido Valentín Allá en la cámara de Olmeca A todos los amigos Y de este lado saludando también Mira A tu izquierda Valentín A tu izquierda De este lado Mira Saludando allá a toda la gente Que también te está Nos está acompañando el día de hoy Y bueno Olmeca TV está en todos lados En esta ocasión Olmeca TV estará En cada punto neurálgico De este Carnaval Coaza 2016 Como lo hemos hecho cada año Como lo hemos hecho a lo largo de 8 años Esta no podía ser la excepción Y estamos en este momento En la caravana De los amigos de la Policía Estatal Con Valentín La mascota De la Policía Estatal Estamos pasando Ahí está Ahí está De este lado Regresamos con ustedes compañeros Allá al set Es una cosa maravillosa Muchas gracias Lenin El mejor de los éxitos Me ha tocado Ana Me ha tocado La noche de ayer Estar en piso Te vimos Te vimos Si es una adrenalina Muy hermosa Que se siente Así que bueno Lenin Lo mejor para hoy Y seguramente Lo van a hacer Muy bien Porque el equipo De Olmeca TV Se compone por jóvenes Que realmente tienen la pasión Y trabajan para la gente Exactamente Y la emoción Que se transmite Al subirse a esos carros Alegóricos A la patrulla ahorita Como Lenin Mucho nosotros Yo te vi ayer Sufriendo muchísimo Con la brasileira Aferrado Ya si duermo Fuera de la casa Es lo único que te puedo decir Voy a imaginar que sí Creo que a lo mejor Y yo hoy Quedo sin novio O bueno No, no pasa nada ¿Qué puede pasar? Es nuestra chamba Y tienen que saberlo Empieza lo que es El segundo recorrido La gente ya se metió De lleno A lo que es este carnaval Y las pantallas De Olmeca TV Sin duda alguna Llevan la mejor transmisión A toda la región Así es Así que no se despeguen De la televisión Porque tenemos Todos los detalles De este segundo paseo El carnaval 2016 Solamente aquí Por Olmeca TV Claro que sí 82 contingentes Vamos a disfrutar En este segundo Gran desfile Entre Batucadas Comparsas Carros alegóricos 82 Y en unos momentos más Veremos a Batucuatza Que está Pues poniendo A bailar A todos los porteños Y también a nosotros Ya observamos A Batucuatza Está integrada Por 50 personas Y son de aquí De Cochacualco Muy bien señores Y esto verdaderamente Digo nosotros Lo vemos Aproximadamente En nuestra pantalla Cinco minutos Si tú quieres Pero ellos Trabajan Dos Tres Hasta cinco meses Para que puedan Conformar Este condigente Realmente es Felicitarles Nosotros estamos aquí Para narrarles Todo lo que está pasando Pero realmente Olmeca te ve Felicita a todos Y a cada uno de ellos Porque es un gran trabajo El que hace Y aparte La Batucada Es la que le da Como el sazón Una, dos Le da el calor a todo Y aparte Le vibra todo también Por eso vas a bailar tú hoy La Batucada No sé bailar Pero haré el intento Yo tampoco Pues no me pensé Que me pusieron ahí Yo no sabía Vamos a poner a bailar A Pepe con la compañera Ah por supuesto Por supuesto que lo hacemos Viros Y sin duda alguna Bueno Yo creo que vale la pena Reconocer Vienen las Batucadas Vienen también Las chicas Que sin duda alguna Se la pasan bailando Digo esto Que vemos a las chicas Con un cuerpo espectacular Sin duda alguna El traje que usan ellos Por supuesto Muy muy padre Además están celebrando Su 15 aniversario De Batucuaza 15 años 15 aniversarios Que se dicen fácil Pero requieren de un gran esfuerzo Dijeran por ahí Algunas marcas importantes Y Viros Bueno la verdad Que lo que vemos ya En pantalla Este es repleto La verdad Toda la pantalla Se llena toda esta gente Maravillosa Bonita Y lo que ya vemos Y observamos Sin duda alguna Es el principio De un gran carnaval Así es Un gran paseo El que van a estar viendo Por su televisión Y la verdad Es que de escucharlos Ya me dieron las ganas De bailar Así que Anita Nosotros vamos a bailar La verdad La verdad Y que también vivimos De esto Y de todo lo demás Pero bueno Vale la pena Reconocer Que estos son los momentos Que hay que vivir Muchachos Vemos en las pantallas De Olmeca TV Que sin duda alguna Se chutan aproximadamente Las cosas que se vienen cargando En la espalda La verdad Se ve que pesan Yo la verdad Si me cansaría No sé tú Pero yo No lo haría Luis y yo No sabríamos Si nos vamos a cansar En zapatillas Pero lo que sí sé Es que reconocemos Lo que hacen las mujeres En el carnaval Vemos señores Esta imagen espectacular Tanto a la izquierda Como a la derecha De las pantallas Totalmente repleto de gente Me da mucho gusto Porque es un carnaval Bastante seguro Ayer que tuvimos la oportunidad De estar en pis Y andar en las gradas Vimos abuelitos Vimos a familias Y vimos a niños Que se están divirtiendo Y eso nos da mucho gusto Así es Hay que recalcar Que este carnaval Al 100% seguro Y bueno Si se quedó en casita Pues qué mejor Que verlo por Olmeca TV Exacto Aparte Aparte que traemos Las mejores tomas El mejor ambiente ¿No le puede cambiar Y no hay excusa Ni pretexto Para que le cambie Sí, por supuesto Lo decía por ahí Luis Que si somos mejores O somos menos mejores Que las demás Televisoras No somos ni más ni menos Solamente nos entregamos Al 100% En cada uno De nuestros compromisos Laborales Para que la gente Realmente Los disfrute Claro que sí Estamos aquí Completamente en vivo Transmitiendo Este seguro Gran paseo Estamos trabajando Y la verdad Felicitamos a todos Los que integran Olmeca TV Reporteros Camarógrafos Conductores Maquillistas Maquillistas Utileros Todos Todos los que están También productores Y es un gran Gran esfuerzo Que estamos haciendo ¿No? Esta noche En unos momentos más Ya estaremos Por supuesto Que aterrizando Las cámaras En las gradas En los carros En los carros alegóricos En todo el trabajo Mira cómo van todos los chavos En pantalla Y aquí van las batucadas Mira el orden que llevan Con el sonido Y obviamente Sin hacer de más O bueno Hacer menos A su maestro Al que lleva En todo el orden ¿Qué les parece Si escuchamos Un poco de la batucada ¿No? Gracias Esto es lo que estaremos viendo Durante todo el carnaval Y por supuesto Que agradecemos mucho A la gente Que nos sigue Por Twitter A la gente Que nos sigue Por Facebook A la gente Que nos sigue Por WhatsApp Y nos dan Las recomendaciones Porque a ellas Nos debemos Y los comentarios Que nos hagan Nos interesan Los buenos comentarios Pero los comentarios Sin duda alguna Los comentarios Que nos ayudan A corregir Y a perfeccionar Son los que más Nos interesan Tenemos frente a nosotros Los jurados Recordemos Sin duda alguna Que vale la pena Reconocer Que los jurados También están calificando A las batucadas A las comparsas A los carros alegóricos Y ellos se lucen Frente a nuestras cámaras Así es La verdad Yo espero Que Nancy Se lleve Tantajera Algún premio Un primer lugar La verdad Mira las chicas Es lo que te decía Que es fabuloso El plumaje Se le ve impresionante Ese plumaje Rojo Y a continuación Nos encontramos El presidente municipal De Coatzacoalcos Veracruz Joaquín Caballero ¿Qué tal la respuesta De la gente Presidente? Muy bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y la verdad También del alcalde Saludando a los muchachos Saludando al alcalde Todos están divirtiendo Al mismo tono Y al mismo tono Así es Claro que sí También se acerca La comparsa Alebrique Está conformada Por 40 personas La comparsa Alebrique Ya se está acercando Aquí a las cámaras De Olmeca TV Estamos observando Cómo avanza Este contingente El segundo contingente De este Gran paseo Del carnaval Cuatzacoalcos 2016 Ahora anda La situación Aquí es que Son los primeros Contingentes Son los que deben Estar mucho más Temprano Desde las 3 Desde las 4 De la tarde Si no es que antes Para que estén formados Porque son los primeros Que están arrancando ¿Te imaginas El tiempo que estuvieran Ahí esperando El que les dijeran ¿No saben qué? Ya comienza Toda esta fiesta Y se les agradece Y se les valora El esfuerzo Que hacen ellos también Así es virus La situación Aquí es que Hay que reconocer A los muchachos Porque Igual no todos Vengan Por la cuestión Del campeonismo Igual no todos Queremos ganar No queremos divertirnos Así que bueno Aquí vemos Estos colores Prendidos Colores tan bonitos Una combinación Tan hermosa De los colores Y eso es lo que Identifica los carnavales Los colores vivos Como lo estamos viendo En pantalla Así es Aquí no hay competencia Sino que la diversión De este gran carnaval Y pues sí La verdad Muy coloridos Estos vestuarios Y los penachos Ni se diga Imagínate Caminar todo este trayecto Con eso No que cansado Es lo que te decía Que como O sea Te cansas con los zapatos O bueno Con las zapatillas Y con los penachos Con todas las plumas Todo ese material Que lleva un proceso La verdad Mis respetos Para ella Un plumaje Impresionante Vemos a una joven Que está Sosteniendo Un plumaje Enorme Muchísimas plumas O sea ¿Te imaginas cuánto pesa eso? O sea El dolor de espalda Aquí la situación Y lo sabemos perfectamente Y por eso Le reconocemos el trabajo También a los camarógrafos Porque Si la pieza te pesa Un kilo En dos horas Te está pesando Cinco kilos Aproximadamente Y eso es un comparativo Nada más en número Pero eso que vemos En pantalla señores ¿Cuánto te gusta Que pese Ese Este plumaje? No sé No quiero pensar Pero yo creo que Si les ha de doler La espalda A determinar Un dolor de espalda Exactamente Insoportable Imagínense lo que tienen Escoliosis Escoliosis Siete kilos Y terminan pesando Unos veintidós kilos Al final Del carnaval Oye Sin olvidar Todo lo que caminan O sea ¿Cuánto caminarán? Y todo Lo que cargan Estos muchachos Y sinceramente Es un gran reconocimiento A los kilómetros Que Y nunca dejan de bailar Y nunca dejan de bailar Sinceramente Y ni de conreír Exactamente Eso sí es cierto Esa alegría que vemos señores Miren nada más Qué hermosura De colores Nos están mostrando Y lo que acaban de decir Es muy cierto Las sonrisas Las lentecuelas Que le pegaron A las alas La algarabía Es un espectáculo Muy hermoso Así que Yo encantaba en la vida Que fueran Dos carnavales Al año Para ver esta belleza Que están viendo en pantalla ¿Por qué no más De dos carnavales? Para que los disfrutemos a gusto Así es A mí no me había tocado Estar en el set Pero así Con la gente Vivirle esa vibra Esa emoción Que se siente Cuando pasa la primera conversa Cuando pasa la batucada La emoción Que se siente Miren a la niñita Cómo está bailando Qué impresionante Se mueve mejor que yo Tengo dudas Tengo dudas Te mueves muy bien Ya lo estoy viendo ¿Cuánto le calculan? Unos cinco años Sí, unos cinco años A lo mucho seis Yo creo que Luis Y que un servidor Yo creo que sí se mueven mejor Que nosotros dos Ah, sí, claro Somos como que Una roca bailando Claro que sí Las mujeres siempre Se mueven mucho mejor No tenemos dos pies izquierdos Tenemos tres pies izquierdos Pero miren señores Esas son las coreografías Que estamos viendo en pantalla La noche de ayer Que tuvimos el chance De platicar Con la mayoría De los contingentes Nos comentaban Son aproximadamente Tres meses Cuatro meses Que nos llevan Para poder Estos jóvenes Reflecar Nos están deleitando Y la verdad Están demostrando Lo que ensayaron Durante meses Como le hemos comentado Y es de todas las edades De todas las edades Tres o cuatro meses Y es muy cierto Debe ser mucho tiempo De anticipación Para poder sacar Este gran espectáculo Para que nos delitemos Exactamente Como le comentaba Hay niños de seis A lo mucho seis años Hasta señores De no sé Cuarenta y cinco Cincuenta años Que les gusta Este ambiente Todavía sienten la fiesta Y sienten la juventud Porque para eso No hay edad Y dejen el cansancio A un lado Porque ayer participaron Y hoy Con las ampollas Con el dolor Venieron a dar lo mejor Y se siguen moviendo Para estos miles De asistentes Que están observando Este gran desfile Así es Ahí vemos en pantalla También las máscaras Los antifaces Que están participando En este carnaval Y muy cierto Lo que dices Muy cierto Lo que dices Ana La situación De que En un mismo contingente En un mismo contingente Pueden haber niños Tanto de seis años Como señores De un poquito más de cincuenta Así como que Les vuelvo a repetir Para esta fiesta No hay edad No hay edad Señores Así que Gracias por seguir La transmisión De Olmeca TV En donde Hacemos el mayor De los esfuerzos Pero con mucho cariño Con mucho amor Para que ustedes tengan Estas imágenes Vámonos con Lenin Vámonos con Lenin Porque nuestro muchachito Ya empezó a trabajar Como debe de ser Vamos a ver Que es lo que nos tiene Bien señores Muchísimas gracias Compañeros Trabajando activamente Siempre Y nos encontramos Es la banda de alcoholes De orgullosamente De Coatzacoalcos Veracruz ¿De qué escuela? De la escuela general Número dos ¿Cuántos elementos Integran esta banda? Alrededor de 68 Integrantes 68 integrantes Todos de Coatzacoalcos ¿Cuánto tiempo Tiene ya esta banda? Esta banda Tiene ya Ocho años Ocho años ¿Y ha representado Ya Coatzacoalcos En diferentes partes De la república? Así es En el estado de Veracruz Y fuera del estado También Oiga pues Muchísimas felicidades Y muchas gracias Por participar en este carnaval Gracias a ustedes Muchísimas gracias La verdad muchachos Bueno pues ahí lo pueden ver Regálame Jorge Esta hermosa toma Vea usted A estos Orgullosos Talentosos De Coatzacoalcos Veracruz Son los halcones De la escuela general Número dos De Coatzacoalcos Veracruz Escuche usted el ritmo No bueno Traen un ritmo Y ahorita van a poner A bailar a todo mundo Aquí En este Segundo día De desfile Mire Esta Mire ¿Qué te parece el ritmo Papá? Muy buena Muy buena Muy buena Y son de Coatzacoalcos Así es Eso es todo Vea usted Ese aplauso Señores Ese aplauso Eso es todo Muy bien Así que Mándenme nombre Que cosa Muchachos Regresamos con ustedes Y ahorita volvemos Al jefe Muchas gracias Ahí vemos a los halcones Y lo que pregunté Es muy cierto No más de 60 participantes Cuánto tiempo No participando Y me da mucho gusto Porque participan Los colegios Participan Las empresas privadas Las empresas públicas Los que se reúnen Y dicen Hoy vamos a participar En este carnaval Para ser parte de ellos Me da mucho gusto Porque ese mosaico De culturas Se abre en Coatzacoalcos Para este carnaval Y no solo eso También ayer vimos Que diferentes estados Están participando En este carnaval Ya es una tradición Que el grupo halcones De la escuela secundaria General número 2 Participen Muchas generaciones Y la verdad Yo he tenido la oportunidad De ver los ensayos De halcones Y ensayan todo el año Aparte El traje que traen Está espectacular Es colorido O sea De que llaman la atención Los colores mexicanos Exactamente Los colores de la bandera Ya que pasó esta fecha Tan importante Para nosotros Los mexicanos Ese es un traje Que la verdad Y la verdad Significa que no somos Mexicanos solamente En las fechas Sino toda Para toda la vida Y aquí la estamos Disfrutando Un gran saludo A la gente Que se está comunicando Con nosotros Al profe Paxián Que está muy pendiente De la transmisión De Olmeca TV Al equipo De Jaguares De la colonia Ampliación Hidalgo Que está pendiente Se está reportando Muchas gracias Por confiar en nuestro trabajo Los encontramos En los campos Hoy por la tarde Nos dijeron Que buena transmisión De Olmeca TV Y hoy también Los estamos viendo Así que Ven a gusto Una gran coordinación Y también observamos Ya algo que no podía faltar En este carnaval El carro alegórico De los reyes infantiles Guapísimos Hermosos La realeza infantil Hace presencia En este carnaval Estuve a Cinco centímetros De la niña La reina infantil Los ojos Más hermosos Del universo Los posee A esa niña Tiene una gracia Y una carisma Hermosa Y una gracia Un entusiasmo Muy guapa Esta pequeña Lourdes ¿Te imaginas Ahorita que tiene Seis años Seis años Cuando tenga Quince años Agárrese ¿Cómo le dicen adiós A los porteños? ¿Cómo le dicen adiós? Mira que guapa Se ve La verdad Imagínense también El vestuario que tienen Qué cansancio Aquí lo vemos en pantalla Es una cosa hermosa Realmente Lo que estamos disfrutando Ya arrancando Este carnaval Los reyes infantiles Lo están disfrutando Los reyes infantiles Saben perfectamente Que también Este es su carnaval Que están siendo Parte importante de ello Pasan a nuestras espaldas Y nos saludan Y saludan a la gente A su izquierda A su derecha Sonrisa por todos lados Aventándole a los niños Y a todos los que están presentes Los detallitos Que realmente Es lo que a la gente le gusta Que los tomes en cuenta Y que le empieces a aventar Cualquier mentirita Ahí van todos emocionados Ahí no importa Quién es rey Quién es reina Todas son unas reinas Y todos son unos reyes Tú pagas el boleto Y puede ser que sea El más caro El más barato Pero dentro de la fiesta Es para todos Exactamente Vemos a una comparsa De la UPAP También hace presencia La comparsa De la UPAP Y se centuran Educación Artística Y vienen a demostrar Lo que aprendieron En la clase Así es Sí, es una escuela Que hay que reconocerles También el esfuerzo Tanto estudiantil Profesional Pero miren Lo que tenemos en pantalla Viene con toda la actitud Qué barbaridad Lo que vemos en pantalla Es un verdadero privilegio Estar con estas imágenes Señores Eso es lo que observamos Es lo que han trabajado Durante varios meses Esperemos que para el año que viene Olmeca saque su comparsa Y salir bailando Ahí vas a salir tú Con tus plumas Como Salomé Como todas esas aventureras Y Pepe con nosotros Y Pepe con su taparrabo ahí Yo les voy a estar aplaudiendo Mira, mira, mira Ahí viene la danza Eulalio Bien, señores Leopato está presente En este carnaval Nos da mucho gusto Que pasan los carnavales Vienen los años Y la convocatoria cada vez Es mucho mayor Y sinceramente digo Estamos viendo también Todo lo que se refiere A lo tridimensional Todo lo que se refiere A lo que no se pierde En cuanto a las películas Que han marcado la historia En nuestra vida Y bueno, vale la pena Señores, reconocer Si no hubo alguna La participación De cada contingente Fueron temáticas De películas Como podemos ver ahorita Y la sonrisa que vemos en pantalla De esta niña Miren nada más Es lo mismo que estamos observando Tanto en adultos y demás Vámonos con Lenin Porque está con el rey del carnaval Que se la está pasando Muy chévere A ver Seguimos en este ambiente Y estamos con el rey del carnaval Mi querido Orlando ¿Cómo te la estás pasando? Pues perfectamente bien Estamos felices De ya el segundo desfile Terminando los paseos Y feliz de la vida Oye, fue difícil mi querido Orlando ¿Fue difícil llegar a este punto? Fue muy difícil Pero vale la pena Todo el esfuerzo que hicimos Oye, a toda la gente Que te está viendo A toda la gente Que te apoyó A toda la gente ¿Algo que quieres decirle? Así es Que sigan la transmisión Por el Meca TV Y muy felices Espero que vengan mañana A los recoditos Al ratito ¿A quién hay que ir a ver? A Matute ¿Tú vas a estar presente ahí? Quiero pensar que sí Me parece excelente Bueno, pues el saludo Entonces para toda la gente A través del Meca TV Así es Muchísimos saludos Y los esperamos Cuídense mucho Es Orlando El rey del carnaval En el carnaval Coaza 2016 Adelante muchachos Muchas gracias Muchas gracias Lenin Por esa entrevista Es un equipo completo Sin duda alguna Aquí le platicamos Lo que pasa Y en nuestra entrevista Los que están participando Están siendo Sin duda alguna Parte importante Me comentaba El rey del carnaval Hace unos Unas horas Aproximadamente dos horas Y me decía Porque tenemos una amistad Decía Pepe Me da mucha tristeza Porque el día de ayer Me aventaron una botella Y me pegaron en la cara Y si me la abrieron tantito Me pegaron otro botellazo En la pierna Y me sacaron un moretón Eso no se debe hacer Señores Porque al final de cuentas En este carnaval Nos tenemos que divertir Y eso es reprobable Así es Si venimos de este carnaval Es a disfrutarlo Y obviamente Evitemos lo que es Tirarle cosas Al rey Al rey o a otros Caras alegóricos Exactamente Yo creo que Este es un ambiente familiar Y no debe de haber Violencia para nada Mira que guapos Se ven todos El rey Príncipe Todos Hasta se coló El jefe El rey Un comunicólogo Un estudiante De ciencias de la comunicación Sinceramente Reconocerles A todos los que están Participando En este carnaval En este ambiente Vamos a guardar Un poquito de silencio Para escuchar realmente La algarabía Que se está haciendo En este carnaval Este ambiente es Durante todo el carnaval Nos da mucho Pero mucho gusto La realeza Se está divirtiendo Y francamente Vale la pena Reconocer Todo el esfuerzo De Canguichas Así que a la reina Al rey A todos Una cordial felicitación Y a todos los que estuvieron Participando también Para que esto fuera Bastante posible Así que señores Seguimos disfrutando De este carnaval Seguimos disfrutando De los contingentes Vemos en pantalla Los colores vivos En azul En morado Y eso realmente Prende lo que es La pasión visual Así es Este año Preliminaron mucho Los colores Las plumas Los penachos Participando a participantes Del gimnasio La Teresa Morales Gimnasio La Teresa Morales Se hacen presentes En este desfile Del carnaval Existen dos gimnasios En esta ciudad Municipales Y me da mucho gusto Y me da mucho gusto Que este gimnasio También se haya unido A participar Son jóvenes Muy atletas Y ahora vale la pena Reconocer también Que están participando Felicitando a la maestra Olivia Que es la que es la que hace Es posible Todo esta comparsa Los bailes Los pasos Que hay tenido esfuerzos Y tiempo Para poder tener En cuenta todo esto Adivinen quién se acerca ¿Quién? Adivinen quién se acerca La reina Del carnaval Dignia representante Del carnaval La señorita Claudia Está presente En el carnaval Orgullosamente De la isma americana También Tanto Orlando Como Claudia Que vemos en pantalla Se llevaron todo En este carnaval Y felicitarlos Y bueno No podemos dejar atrás A las princesas Que también la acompañan En este caro Exactamente Brillantes Como siempre Reducientes Y hermosas las tres Las tres están bellísimas Bonitos vestidos Oh no Oh no Bebe No dime Realmente Que bonitos vestidos Realmente Porque vale la pena Reconocer Digo Cada quien se esfuerza A su forma A sus gustos Y a veces Suele pasar Suele pasar En muchas ocasiones De que Los vestidos Que ellos portan Están muy caros Y eso también Tienen que reconocérselos También aquí está El DIF Haciéndose presente El DIF Municipal de Coatzacoalcos Intensamente Con aproximadamente Unas 20 personas Si tú viste Viste esa película Ese es un tema Temático para eso Excelente Intensamente Lo que estamos viendo En pantalla Señores Miren nada más Esos movimientos Miren Lenin Miren Lenin Está sufriendo Carnaval Intensamente Los amigos del DIF Esta noche Aquí Disfrutando De esta fiesta Vea usted Que alegría Que cosa El DIF Aquí en el Carnaval Vamos con ustedes Muy bien Muchas gracias Ahí vemos a los pequeñines También levantando Las manos Al cielo Disfrazados Disfrazados Llegando a la familia Completa Nos da mucho gusto Que la familia Este participando Al 100% Esta tristeza Alegría Vinieron todos Furia La furia Que llevo dentro Todos vinieron al Carnaval La tristeza La furia El amor Todos Están presentes Los pequeñitos Emocionados Así es Y disfrutando Porque mañana No tiene clase Que padre para ellos Que feo para nosotros Así es Aquí los muchachos Bueno ya la están pasando Muy bien Sin duda alguna Pues estos jóvenes Que están participando En el Carnaval Es el segundo paseo Y en el cual Están entregando Al 100% Lo mismo que vimos En el primer paseo Lo estamos viendo En el segundo paseo La gran intensidad Que le ponen En cada uno De los pasos De los bailes De las coreografías Así es A pesar de que ayer Obviamente Estuvieron en este recorrido Pues siguen Con ese entusiasmo Con esas ganas De seguir bailando De disfrutar Así es Pero mira Que padre se ve La coordinación La coordinación Aquí también estamos viendo A personal del INAPAN Se hace presente En este Segundo gran desfile Personal del INAPAN Y del DIF Por supuesto Ahora El INAPAN De una de las De una de las características Que tiene el INAPAN Sin duda alguna Son de los De los adultos mayores El INAPAN Pero Lo que mencionamos Hace rato yo Y eso no es todo Viene el carro alegórico Del INAPAN Con todos Con todos Con todos Con todos Con todos Los señores Adultos Que también Se involucran También se involucran Sin duda alguna En este carnaval Vale la pena Reconocer a los señores Que también Lo están haciendo No importa la edad Ellos se siguen divirtiendo Vamos a escuchar El audio local Para que vean el ambiente Escuchen el ambiente Muy bien señores Eso es lo que estamos disfrutando Le narramos lo que pasa Pero también Le mandamos Exactamente Le mandamos A que lo vivan En vivo Todo el ambiente Que está pasando En este carnaval En este segundo recorrido De este carnaval Coaxa 2016 Así es Aparte Como vuelvo a repetir Y no me voy a cansar De hacerlo Aquí no hay edades Y para eso Los del INAPAN Están presentes Claro Ya están Los abuelitos Bailando Las abuelitas Bailando Mira que guapas Hermosas Así es como decimos Que para nada hay edad Para el carnaval Tampoco hay edad Exactamente Mira y aparte Que son unas reinas Son unas señoras Unas santas reinas Y aparte para esto Ni les duele nada O sea ellas bailan Como si tuvieran 16 años Jovencitas Jovencitas El cuerpo puede envejecer Pero el alma Jamás lo va a hacer Y más cuando Sin duda alguna Tienes esa motivación De tus nietos De tus bisnietos De tus hijos Y que te dicen Abuelita Que bueno Que usted se va a divertir Y vale la pena Reconocerlo Vámonos con Lenin Porque tenemos más Tenemos más A nivel de piso Estamos en ese momento Con los amigos De Chiapas Batu Guacha De Chiapas Batucada Curazao De Chiapas El día de hoy Presentándose En este segundo Desfile de carnaval Guacha 2017 De Chiapas Veracruz De Chiapas Si somos del estado De Chiapas Orgullosamente Del pueblo De Berriozabal Y estamos aquí En el carnaval Contentos de representar A Chiapas Y a nuestro pueblo Cosa más grande Caballero Oye Cuanta gente Cuanta gente Es la que integra Esta batucada Somos 48 Por todo 48 Es la primera vez Que participan En ese carnaval Primera vez Si Y estamos fascinadísimos De estar acá Te parece genial Este carnaval Regresarías hermano Regresamos Dale por hecho Regresamos papi Regresamos Eso es todo papá Oye esto Vea usted el sabor Vea usted esos chamacos Como bailan Mire este hombre Se va a quebrar Este chamaco Se va a quebrar Véalo usted Que cosa Ve 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 Báilale Báilale babá Báilale babá Eso Vuelta 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 ya Vuelta ya Su estado Nombre caballero De Chiapas Para Veracruz Oye esto Que cosa papá Saludos a toda la gente De Chiapas Un saludo a toda la gente De Chiapas Le mando un saludo a toda la gente De Chiapas Y saludo a la gente De Cuatzapuat Que nos están viendo Y muchas gracias Por su resumen Oye Báilale 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 la guarita Báilale Báilale La batucada Curaçao Que viene de Tucla Gutiérrez Chiapas Lo que hace Lenin Para que la gente Se sienta emocionada Y se prenda más Por supuesto Es un gran trabajo El que hace nuestro compañero Lenin Olivera Y todos los que están Estamos prácticamente En piso Y vemos la batucada También que está presente Curaçao Y los que acabamos de ver Los de Chiapas El caballero El caballero chico Que acaba de entrevistarnos Nuestro compañero Lenin Olivera Vienen desde Perú Vienen de Honduras Vienen de muchos lugares Fuera del país Y esta mezcla de cultura Que jala el puerto de Coatzacoalcos Nos da mucho gusto Porque la cobertura Es para todos Para los mexicanos Y para los extranjeros Hubiera bailado Lenin Con el joven Que estaba bien perdido De Tucla Gutiérrez Sí Y prácticamente Digo Quien orquesta Este contingente Pues No es mexicano Es extranjero Es hondureño Hondureño Y vale la pena También reconocer Que Coatzacoalcos Lo recibe Con mucho Pero con mucho gusto Así que bueno Señores Vale la pena reconocer Lo que estamos viendo En pantalla Esta mezcla Esta mezcla de culturas Esta mezcla De culturas Que sin duda alguna Vale la pena Reconocer Por ahí viene ya En unos momentos Vamos a ver A José Ron Sí Qué emoción Vamos a ver A José Ron En unos momentos Esperemos que exista La oportunidad Para que Lenin Pueda traerlo Al estudio Y poder platicar Con él Esa es la segunda vez De manera consecutiva Que José Ron Está en Coatzacoalcos Aparte de que Toda la gente Está emocionada Porque viene Ese guapote Hermoso Precioso Que a toda mujer Nos vuelve loca Y algunos hombres Y algunos hombres Pero principalmente A mí A mí Me vuelve loca Ese hombre Y hoy Lo quiero aquí Para besuqueármelo Vale la pena reconocer Que José Ron Son uno de los artistas Principales En este carnaval Y bueno Independientemente De que es guapo Digo Hay que reconocerlo No pasa nada La situación aquí Es que es muy amable Y es muy esperado Por todas Las cuatro pequeñas Esperado por Ana Poseros Muy, muy, muy Desde hace muchas semanas Que ya no aguanto más Tranquila Pepe No Te vaya a dar Un paro cardíaco No, no De que me va a dar Me va a dar un paro Pepe Yo la verdad Te voy a empujar Te voy a tirar Porque yo Te quieres estar Allá No pasa nada Yo te lo voy a compartir Estamos viendo Estamos viendo La comparsa De Chinameca Wow Una comparsa Se llama pasión y baile También muy colorida Pasión y baile Y baile Desde Chinameca Un fuerte saludo Para todo Chinameca Porque también Tienen sus representativos En este carnaval Un contingente Que se ha venido Que se ha aventado Y que ha dicho Vamos al carnaval De Coatzacoalcos Va a ser parte importante De esta historia Así que Chinameca Ya está presente Se hace presente En Chinameca Aparte Mira la piedrería Que traen en sus trajes Y las piernas Que traen también En los trajes Ah bueno Yo no estaba viendo Las piernas Pero tú ¿Qué te puedo decir? Compañero ¿Qué te puedo decir? Por favor, por favor Por favor, contrólate Porque te va a dar Un paro cardíaco Si a mí me va a dar Tú también Estoy bastante controlado Pero Chinameca Muchas felicitaciones A Chinameca Esta convocatoria Cada vez es más grande Cada vez es más amplia Y me da mucho gusto Digo que vengan de Chiapas Que los hundireños Participen En los contingentes Y sin duda alguna Escucharemos Escucharemos su participación El aplauso para Chinameca ¡Vamos a la cruz! Bueno señores Ustedes lo disfrutan Nosotros también Porque nos han regalado Un número espectacular Bonito Y lo vuelvo a decir Son cinco minutos Aproximadamente Que nosotros observamos Pero esos cinco minutos Que nos regalan Son hechos Construidos Durante más de tres meses Aparte valió la pena Venir desde Chinameca A este carnaval Espectacular El acto Que nos presentaron Y ya se acerca El carro alegórico De una tienda De aquí de Coatzacoalcos Del sur de Veracruz Que se llama Dipepsa Está también haciendo presencia En este segundo gran desfile Vemos un colorido Vemos muchas marcas comerciales En este carro Esta fiesta realmente Todos a este carnaval Así es Y esa comparsa Bueno Ese carro alegórico Muy llamativo Muy 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 ad hoc a ellos ¿No creen? Poner a botarga Exactamente A mí me gustó La del perro Fíjate que Esta oportunidad De los carnavales Le da mucho chance Le da mucho chance a las empresas Para reestructurarse Para unirse Porque independientemente Que sea lo laboral Se dan el chancecito Para decir Vamos a ensayar Para participar En el próximo carnaval Y eso los une Como trabajadores Sí señor Lo has dicho muy bien Mira las chicas Para ti compañero Todo ¿Te sientes mal? ¿Te sientes enfermo? Me siento como Me siento como amarrado Unión se hace presente La farmacia Unión También se hace presente Aquí a nuestro compañero Pepe le está A la verdad Los hombres Que nos están viendo Allá Si en casita Les está dando Un paro cardíaco No se preocupe Para eso está La farmacia Unión Sí Mira la verdad Que no sé Si se me subió Se me bajó la presión Con esos movimientos Pero bueno Nos da mucho gusto De verdad Que aquí Se sube Y se baja la presión En cada uno De los carros alegóricos Pero que bueno señores Ahí vienen ya Más batucadas Vienen más contingentes Y los vamos a ir Platicando poco a poco A ustedes Para que vayan viendo Sin duda alguna En las imágenes De Olmeca TV Todo lo que está pasando Viene José Ron Ya en unos instantes Ya lo tenemos Casi cerca Al guapísimo de José Ron Y Ana Fonsero Lo quiere quitar A Pepe de su lugar Pepe muévete Ahora Espero Espero nada más Que mira A mí en muchas ocasiones Le voy a decir algo muchacho Que es lo que pasa El mundo De estar trabajando En piso En muchas ocasiones Los artistas Son los buena onda Los artistas dicen Si vamos Queremos saludar Exactamente a la gente Que nos ven Pero la situación Es Verdaderamente complicada Cuando los managers Simplemente te dicen Que no O los guaruras Si da bastante coraje Sin duda alguna Porque los muchachos Los artistas Son a todo dar No lo vamos a negar Y realmente vale la pena Reconocer Vale la pena Reconocer Así es Mira Los pequeños Ahí todos Bailando Eh Eh Dale Dale Soy emocionada Yo no puedo Para bailar Yo también Yo no puedo más Estar sentada aquí Estos son Los reyes De la samba Y mambo Los reyes De la samba Se nota Como con su look Su outfit de hoy Mira Eh Vamos a escuchar Por momentos El ritmo que traen Estos muchachos Otra comparto de la ciudad Que se llama Sangre Caribeña Ballet Colclórico También se hizo presente En este segundo desfile Del carnaval Muy emocionados Están caminando El contingente Pues está dirigiendo Hacia lo que es Las escolleras Y por supuesto Estamos todos Prendidísimos aquí Frente al asta De la bandera Observando Pues apenas No es ni la mitad De este desfile No vamos como Al 30% Aproximadamente Un 23% De este desfile Estoy viendo Una multitud Y creo que ahí viene José Rons Se acerca Se acerca Muchachos Se acerca Ese hombre Ya va a estar Para nosotros Ana José No tiembla No tiemblo Le voy a pedir matrimonio No entiendo a las mujeres Por qué se apasionan Tantos Y como José Rons Igual que tú te apasionaste Ayer Con la Juliana No yo tranquilo Para mí es una mujer Para mí es una mujer Guapo en televisión Quiero decirles Que yo tengo la oportunidad De estarlo viendo aquí Y está hermoso De bonito Oye que barro Las mujeres Verdaderamente Si que se prenden Digo Que tiene José Rons Que no tenga Luis Que no tenga yo Que no tenga Que bus Que no tenga por ahí Lenin Yo creo que No escuchan la diferencia Pero bueno Vamos a dejar A las mujeres Que se les acelere Un poco el corazón Y al muchacho Que se divierte Es que mira Que amable El tomarse la foto La selfie Que ya es muy tradicional Para nosotros Todas las mujeres Están vueltas locas Exactamente Exactamente Mira no lo sueltan Ya pásenmelo para acá Por favor Está José Rons Un saludo José Rons Un saludo Para toda la gente De Olmeca TV A toda la gente ¿Qué? Un saludo A toda la gente De Olmeca TV ¿De dónde? Olmeca TV Cuatzacoalcos Olmeca TV Olmeca TV ¿Qué te está? Olmeca A mis amigos De Olmeca TV Dios los bendiga Saludos Aquí estamos En este momento Siempre apoyándote Te invitamos A nuestro set Lo invitamos A nuestro set Está vuelto loco En este momento A toda la gente Que está acompañándolo Bien Muchas gracias Lenin Por esas palabras Vale la pena Reconocer Que es un personaje Bastante humilde Un personaje Que se entrega A la gente Y esto Lo debemos reconocer En muchas ocasiones Se los voy a decir Porque hemos tenido El chance De estar allá abajo No es fácil A veces Traerlo al set Porque Los manager Porque los encargados Por quienes lo contratan Lo llevan de un lado Para otro Y a veces se complica Ellos son muy accesibles Sinceramente Exactamente Él Tuvimos la experiencia Tuvimos la experiencia El año pasado De tenerlo en el set De Olmeca TV Y créanme señores Que es una persona Bastante flexible Bastante amable Pero bueno A veces quienes No los dejan Subir a los sets Son los que van Alrededor de ellos Así es Así es O sea No importa Que no lo haya tenido Cerquita Ya lo viste Pero lo viste Lo viste Cerquita de mí Lo que puedo decir Es que tienes mucha razón Él estaba muy accesible Para venir con nosotros Pero pues todo está En su manager Que también Lamentablemente No se me hizo Pero no se preocupen Lo voy a ir a buscar A su hotel Pero bueno señora Nosotros nos seguimos Una comparsa De las chuapas Muy bien Las chuapas Que ilustración Que penachos Que vestuario Todo muy colorido De las chuapas Las chuapas presente Digo José Ron Siga siendo de las suyas Durante todo El carnaval Pero ya en pantalla Vemos Presente señores Así es Ojalá y me lo traen El próximo año Para ahora sí Lo que tengo Lo que tengo planeado En pantalla Vemos a las chuapas Que bonito Esa es una comparsa De la entidad De la maestra Dora Alicia Betanzos Mira como Hermosos Atuendos De verdad Esos penachos Que yo quiero pensar Que han de pesar Demasiado Espero nos hayan hecho De cartoncito De esos que no pesan tanto Porque si es de otro Tipo de material Ahí sí Te encargo El dolor de cabeza Muy coloridos De esos vestuarios De cuela Mucho brillo La verdad Espectacular Lo que están haciendo Es como de ¿Cómo puedes llamar este traje? Tiene muchos colores Es como El Es muy representativo De nuestro México Lindo y querido Las diferentes culturas Que nos representan A nivel mundial Y lo que vemos En pantalla Sin duda alguna Es que Nanchital Si ha esforzado De una manera Increíble Digo Ya lo del peso Ya no importa Lo que cuestan Estos trajes Mucha producción Y mucho gasto Verdaderamente Así que Nanchital Una cordial felicitación Nanchital Has hecho de este carnaval Tuyo también Y nos da mucho Pero mucho gusto Que estés participando Con nosotros Vemos en pantalla Sin duda alguna De las grandes Importantes empresas Del puerto de Coatzacoalcos Y de toda la región Blanca ya vemos En pantalla Vale la pena Reconocer también La participación De cada uno De ellos Así que bueno Que chulada Pues mira Ya arrancó el carnaval Coatzacoalcos 2016 En su segundo paseo Ya el último Si usted se lo perdió Y no pudo venir Hasta el malecón costero No se preocupe Porque ya sabe Como ya es tradición A través de la señal De Olmeca Y vemos esta Guapa mariposa Dispositan este carro De una conocida Radiofusora Por tradición Aquí en Coatzacoalcos Veracruz Y en unos Bueno Ya viste pasar Tus sueños Porque no tocaste A José Rono No por completo Mi sueño hecho realidad Pero bueno Ya lo vi Este hermoso No me importa Quiero pensar Que la casita También Siente satisfacción Siente satisfacción Muy asediado Por las damas Pero estoy muy triste La verdad Muy asediado Por muchas mujeres Y algunos cuantos hombres ¿Verdad? ¿Por qué no? Por ti Yo me miro al espejo Y digo Por Dios Eres mejor que José Rono Que Gil Que Carmona Que todos los que estuvieron presentes En el carnaval Así que Aquí está el buen Pepe Para que quieren a José Rono ¿Verdad? Pero es que mucha gente Viene a los paseos Nada más por eso Para ver a su artista favorito Y es que es en estas épocas Donde se reúne el mayor número de personas Para disfrutar de una de las cientos más importantes De la región sur de Veracruz Por eso se les recomienda a la gente Que lleguen temprano Porque son Para estar en buenos lugares Exactamente Para estar a la valla Y son los que tienen el chance De por lo menos Tocarlo Y que más Si se da la chance De tomarse Un selfie Oigan chicas Pero si algo es cierto Es que venía muy asediado La verdad Se hizo todo lo posible Por subirlo aquí Al set de Olmeca Pero viene totalmente asediado Por mucha gente de seguridad Aparte de todas las fans Que se aventaron Pero aún faltan más artistas Falta el buen Julio Camejo Falta Mariana Cehuane Falta Leida Núñez Para todos los caballeros Así que esto aún no termina Y usted no se debe de mover De su pantalla Porque esto apenas comienza Y miren qué bonita comparsa Así es Las negritas cubanas Todo una sensación Aparte el traje rojo Esos que llaman la atención Espectacular Exactamente Vemos Esta es la comparsa De la tesorería municipal En verdad que se lucieron Mucha producción Chico Que es lo que estamos viendo En pantalla Estamos viendo muchos chicos Sabrosas Oigan chicos Oigan todos Oigan chicos Que realmente le bailan La música Le bailan la salsa Le bailan todo lo que quieran Así que bueno Haciendo un paréntesis Yo si quiero Mandar un saludo muy especial A toda la gente Que no se está perdiendo Pues esta transmisión Totalmente viva Del carnaval Coacha 2016 A las diferentes colonias De Coachacualcos Y también a todos los municipios Hasta donde llega La señal De Olmeca TV Oye Son de tesorería Yo creo que Yo creo que le tuvieron Que ir invertiendo Un poquito más De Landa Porque no hay ningún problema ¿Verdad? Por supuesto Se nota De Chico Caballero Mi amor Porque soy una mujer Y amo a las mujeres Un saludo para la gente De Olmeca TV Un saludo para la gente De Olmeca TV Olmeca TV Les mando un beso Venga pues Vámonos Es Mariana Ceboane En el carnaval Coacha 2016 Esta noche Con los otros Ahí vimos a la guapísima De Mariana Ceboane Mandándole saludos A todos Que nos están viendo ¿Sabes qué pasa? A Lenin no le da miedo Nada Estuvo a punto de caerse Y no le importó Con tal de estar ahí arriba Sí, por supuesto Que una belleza Guapísima Una belleza De tanto besos Al set Al set De Olmeca Olmeca TV Mira, yo me llevo Un beso de Mariana Ceboane Mira, espectacular Mira esa espalda No, no, no Mira esa espalda Trabajada No, qué bárbaro Es 100% Gimnasio Qué bárbaro Qué bárbaro ¿Verdad? Y oye Por lo menos tuvimos el chance De que Mariana volteara hacia nosotros Y nos aventara besos Ahí está Digo Fueron tres besos Nos repartimos Y yo uno y uno Y bueno A las muchachas Me dio besos para nosotros Sí, 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 claro Falta Julio Camejo Espérate Falta Julio Camejo A Julio Camejo Me lo beso qué Ahí está el taco de ojo Ahí está el taco de ojo Y ahí va Ahí va Julio Camejo ¿Cuálco es Julio? ¿Cómo te sientes en cuatza, Julio? Y ahí está ¿Cómo te sientes en cuatza? Ok, 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 ok Digo Cuando llego a cuatza cuatza Yo me siento como un huevo Porque si digo jaracho Todo el mundo dice huevo ¡Jaracho! 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 Repito Cuando llego a cuatza cuatza Yo me siento como un huevo Porque el mismo Jaracho Todo el mundo dice huevo ¡Jaracho! 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 Es Julio Camejo Y está el carnaval cuatza 2016 Con toda la alegría Vele usted El saludo Julio Para toda la gente de cuatza Pues a toda la gente linda de cuatza De verdad Más que saludarlo Es agradecerle Agradecerle este cariño Que siempre me regalan Que me hacen sentir en casa Que me hacen regresar a casa Y me hacen ser Y me hacen querer ser Todos los días No solo un mejor artista Sino también una mejor persona De todo corazón Que Dios me lo bendiga a mí ¡Es Julio Camejo! En el carnaval cuatza 2016 Regresamos con ustedes compañeros Y bueno Julio ya es de casa La verdad Totalmente se dieron Nuestro buen Julio Camejo Ayer trajo una playera De los tiburones De los tiburones en roja Y hoy es en azul Se ve hermoso Precioso Hoy pudimos ver Que tiene un rasguño En el cachete Es un beso Es un beso Es un beso Aparte bueno Julio Camejo ya es de casa Recordemos el estreno Que hizo de su video musical Cuando yo vengo a Coatzacoalcos Me siento como nuevo Así que cuando la gente Le digo Ahí muere Ahí muere Tiene que gritar ¡Halo! Y ya usted le completa En casita con la frase Que más quiera ¿Verdad? Julio Camejo y Mariana La humildad de este gran artista La verdad Por eso es de casa Regresamos ayer a saber Los colores bastante prendidos En este segundo carnaval Verdaderamente lo estamos disfrutando Venga las damas Luciendo estos trajes Muy pero muy bonitos Y bueno La sección 32 También está presente En el carnaval De Coatzacoalcos 2016 En este segundo recorrido Bueno Ahí viene nuestra comparsa Y el carro alegórico Del equipo político Del CENTE Los maestros Están aquí presentes En este carnaval Coatzacoalcos 2016 Chicos Con un vestuario Bastante llamativo Y es que Muchas comparsas Cambiaron su vestuario A comparación Del día de ayer Es un vestuario Totalmente diferente Y bueno El reconocimiento A todas estas personas Que invierten tiempo Invierten también Un presupuesto Para prepararse Para estos carnavales No nada más El carnaval de Coatzacoalcos Sino también El carnaval de Minatitlán Que ya está a la vuelta De la esquina El paseo de la alegría Nanchital Que bueno Ya estamos A nada de disfrutar De estos carnavales En la zona sur Del estado de Veracruz Reconocer a los patrocinadores Que apuestan A este proyecto Que le invierten Al proyecto del carnaval Coatzacoalcos 2016 Porque somos perfectamente Que no tan solo es La parte humana Sino también La económica Vemos la algarabía Pero también vemos La inversión Que le hacen A cada uno De los contingentes A veces no puedes Como contingente No puedes Tener la inversión Pero los patrocinadores Dicen vamos Yo quiero participar Y eso hay que reconocerlo Apostar a la juventud Y ante todo apostarle A esta parte cultural Que tenemos aquí En Coatzacoalcos Que no debemos dejar De perder Porque no nada más Es el carnaval No nada más Es la fiesta Sino también La tradición Como lo mencionaba Desde el principio De la transmisión Bueno es un carnaval Que tiene años Y que se ha logrado Posicionar A lo largo del tiempo A nivel nacional Y también internacional Porque hoy en día Con todo el auge económico Que ha tenido Coatzacoalcos Ya no nada más Nos visita gente Del interior De la República Mexicana Sino también De otros países Veíamos hace unos momentos A Chiapas El continente de Chiapas Un hondureño Es el que viene Comandando Venga Me da mucho gusto Porque la cultura mexicana No tan solo se cierra No es un candado Que se cierra Y dice Coatzacoalcos O nada más Veracruz o México No Le abre la oportunidad A nivel internacional De que nos puedan mostrar Sin duda alguna También Toda la algarabía Que ellos traen Y le den una impresión Importante A lo que es el carnaval De Coatzacoalcos Oigan chicas Es que no sé Si ustedes se acuerdan De los paseos De la alegría Que se hacían antes No El paseo del sol Que fue como inició El carnaval En ese entonces Que se hacía En esta temporada De semana santa Donde todavía No se llamaba carnaval Y bueno Y es que el carnaval Nace de ahí Cuando se hacía La expoferia Se les ocurrió Que se le pasiera La reina de la expoferia Por el malecón Y de ahí Vuelven a nacer Los carnavales En ese entonces Con el nombre De paseos del sol Ah de ahí Surge lo que es El carnaval El carnaval Que hoy en día Conocemos Porque tenemos carnavales De antaña Desde los años 50, 60 Aquí en Coatzacoalcos Sino que se deja Por un tiempo Y se retoma Con los desfiles Que se les hacía A la corte real De la expoferia Coatzacoalcos Así es Y pues nosotros No perdemos el tiempo Y vamos a mandar Un saludo Para una señora Ahí en casita Para la señora Guadalupe Rosales Por parte de su hijo Francisco Javier Que todos los días Ve Olmeca TV Venga Un saludo Para la señora Guadalupe Que no se pierda La transición Del Olmeca TV Y bueno Espero que les esté gustando Como lo estamos haciendo Porque lo hacemos Para que ustedes Se diviertan Y mantengan ahí En este canal Para que disfruten Si se quedaron en casita Y no pudieran venir Pues aquí con nosotros Van a disfrutar Lo que es Este segundo gran paseo Aparte Ahorita van a ver A Misael Aquí siendo la quebradora Ahorita vamos a bailar Vamos a bailar Esta actriz mexicana Para que no se pierda El glamour carnavalesco Exactamente Venga Jebus Venga 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 Mira Los chicos Los chicos Los chicos Que se disfrute el carnaval Jebus Ahí viene el taco de ojo Aleida Núñez ¿Quién viene? Aleida Núñez Oye Por lo menos No lo puedes usar Por lo menos Preséntenme Oye Ya está aquí con nosotros Vamos por un beso Vamos por un beso Ahí va Ahí va Ahí va Aleida Qué guapa Se ve Aleida ¿Qué vas a hacer mañana? Tengo Tengo el día libre Te gustaría Visto Te dejen visto Mira Ya me envoció Ahí está el beso Un saludo Aleida Núñez Lástima Oye Lástima Vamos con Lenin Aleida Bienvenida A Coatzacoalcos ¿Qué te parece la gente El ambiente del carnaval? Ay padrísimo La verdad que están increíbles Estoy muy contenta De estar aquí Mucho cariño Yo los quiero mucho Y arriba Coatzacoalcos ¿Regresas a Coatzacoalcos? Sí El ambiente que tiene Le recibe El recibimiento Un saludo A la gente de Olmeca TV Olmeca TV Besos Muchas gracias Aleida Núñez Salas el carnaval Coatzacoalcos 2016 Venga muchachos Bueno Ahí vieron A la guapísima De Leida Núñez Ya que tú no tuviste La oportunidad De estar como Lenin Oye Lenin Me ganó Me ganó Lenin Ni modo Gracias Lenin Por habernos Muy guapa Muy guapa Y no sé Sencilla Sencilla No voy a decir Nada de Mariana Porque yo no estaba aquí Cuando ella pasó No pero si nos mandó besos Si mandó besos Muy amable Ya mañana les cuento Mañana voy a salir A comer con ella Pero bueno En fin Nunca me presentaron Digan Ya está con nosotros Ya está Ya está con nosotros Nada más y nada menos Que el galán Olmeca TV El galán Es de los galanes Jebus Ustedes y con la gente Que está ahí en casa El paseo está buenísimo Hemos visto comparsas Yo creía Yo creía Que por ser el segundo día Iban a estar como que Con la pila bajita Pero nada que ver Parece que está al revés Mira Muchos ciudadanos creemos Que por ser domingo Pero es un impedimento Señores Mañana los niños Aquí en la zona sur No tienen clases Porque aparte Mañana es el entierro Del cual carnaval Aquí es el hemiciclo Y cerramos con los recoditos Sí señor Oigan y muy importante Hoy en el hemiciclo Va a estar Matute Matute Para toda la gente Que no sabe Que eres Matute Que no sabe Que tocan Bueno vayan Se van a divertir Es música ochenterona Son covers Es un dalesio De tu época De tu época Es una época En la que me hubiera gustado vivir Pero vean lo que está en pantalla De verdad que Lenin se la está pasando increíble Lenin Vamos contigo A ver si lo alcanzas Aquí lo alcanzas De Casa de Cultura De Coatzacoalcos ¿Cuánta gente Hice esta comparsa? Más de 50 personas Más de 50 personas Oye En la coreografía ¿Cuánto tiempo les costó Trabajar en ella? Semanas Todo fue esfuerzo Sabiendo practicar Todo puede salir bien ¿Qué tal el carnaval? ¿Te gusta? Sí Está perfecto El clima se prestó Y todo está Regálanos acrobacias Regálanos acrobacias Venga 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 La hermosa gente Que estaba participando Ayer Comparsa Que es de una de las universidades Más famosas De esta bella ciudad Que en su tiempo Bueno Rompió el récord Con la comparsa Más grande del mundo Ese récord Lo tenemos aquí en Coatzacoalcos Un récord Guinness Y ahí están estos chicos universitarios Oye y si fue certificado ¿No? Sí Y vienen bien prendidos ¿Qué es lo mejor? Ya no es el mismo contingente De hace años Pero vienen con toda la buena actitud En este carnaval Coatzacoalcos Olmeca TV En Facebook Públiquenos en el muro O también mándenos un inbox Si con gusto quieren Pasamos los saludos Enviar igual un saludo A toda la gente Que nos ve en la zona sur En Minatitlán En Nanchital En Acayucan En Sotiapan En Notiapan Un besote Desde el puerto de Coatzacoalcos Un besote De esas dos bellas Que están aquí Ahí está Besote Besote Oye ¿Y dónde están las dos bellas? Aquí ¿Qué no le han dado? Bueno Mientras encontramos A las dos bellas No, no se crean Ustedes son las más bellas De todo Olmeca Televisión Gracias compañero Gracias Y de todos los medios De comunicación Del sur De Veracruz Y del universo entero Pero ahí en pantalla Están viendo Cómo se acercan Ya las comparsas Que vienen un poquito Rezagadas Porque cada que hay Una buena comparsa La gente pide Que se queden un poco más Bueno, exactamente Y es porque Como se lo mencionamos Al principio Cerca de nosotros Está el jurado calificador Que busca Entonces tienen que hacer Una pausa aquí Para demostrar Las evoluciones Que van haciendo En su comparsa Y por eso Como que se atrasa Un poquito al desfile École Así es Yo tuve la oportunidad De platicar Con uno de los jurados Oye, ¿qué califica? Califican todo ¿Cómo qué? En pocas palabras Califican todo Hasta la lentejuela Mal cosida La Shakira Mal cortada ¿En serio? No, todo Todo El vestuario La actitud Por ejemplo Si vemos en pantalla Hay diferentes jueces Algunos Están checando La coreografía Que traen las chicas Que están ahí en su pantalla Otros Están checando El vestuario De todos Otros La batucada Hay dos jueces Para la batucada Que por cierto Esta es una batucada Emblema Para este carnaval Esta es la batucada De tradición En la expofera Y en el carnaval En todos lados Y además También si tienen algún tipo De evolución También lo califican Pero yo veo Un par de evoluciones Ahí sosteniendo la bandera Mira, mira Un par de soluciones Un par de evoluciones Un par de evoluciones Mira nada más Bueno, ya se fueron Para que te de ley Ya se nos fueron Pero sí De verdad He visto He visto cosas En este carnaval Como por ejemplo Esta música Que me prende Y me dan ganas De bailar Y no me paro a bailar Nada más porque No me están viendo Pero si no, sí Este arlequín En zancos Imagínate lo difícil Que es Caminar entre Toda la gente Entre la gente Del público Entre la gente De la prensa Con zancos Difícil Y así de tacones No podemos caminar ¿Te imaginas en zancos? No, más difícil Muchísimo más difícil Y justo Como lo comentabas Misael Ahora sí Esta batucada Ya se pararon En frente de los jueces Que es lo que ustedes Están escuchando Un ruido impresionante Muy, muy, muy Este, cadencioso ¿Qué te parece Si escuchamos un poquito De... Va que va Vamos avanzando Pues ahí nada más Se escucha súper bien Y oigan un dato así Digo Súper rápido De estos tambores Yo cuando era muy joven Alguna vez estuve en la tucada Y mañana Amanecen con moretones En las piernas ellos Por ir caminando Porque no lo van cargando Lo van pateando Con las piernas Con los muslos Entonces les quedan Unos buenos moretones Oigan De cada paseo Reconocer todo el esfuerzo De estas personas Que participan En las batucadas En las comparsas En los carros alegóricos Es un gran desgaste físico Gracias La verdad Entonces Hay que disfrutar Hay que aplaudirles En estos carnavales Y bueno Ustedes están casi ganos Como a desnubar Porque esto Va más o menos Como a la mitad De este pasito Y todavía faltan muchos carros Algo así De hecho si vamos Como a la mitad Apenas Así que para toda la gente Que nos está viendo Y que no es de Coatzacoalco Si le acaban de poner Al canal 151 Quédense No crean No crean Que ya nos vamos Apenas nos estamos instalando Apenas estamos entrando en calor Estamos entrando en calor Y por ejemplo Todavía le falta A Ana Ponsero bailar Sí Ay bueno Y a ti No te quedas No te quedas atrás Y es que Terminando el carnaval En Coatzacoalco No acaba la fiesta Porque todavía viene Semana Santa Viene Expoferia Vienen muchas festividades Que aquí en Coatzacoalco Son muy importantes Y que son una Grande rama económica Para el puerto de Coatzá Y también para el estado Oye Y hablando de lo que estamos viendo Me encanta como Cada empresa Cada Cada negocio Que tiene su comparsa Se viste con los colores Por ejemplo Ellos son como De laboratorios Como de medicamentos Entonces ya sabes De salud Un poquito blanco Un poquito de azul Y aparte Siempre muy combinado Aparte esta canción Que ya se volvió Como la canción tradicional La de La de la mordidita Oigan ¿Cuál será la canción Del carnaval Yo digo que El de la mordidita Y el de los gemidos Tal vez mi próximo éxito Sea la canción Para este próximo carnaval Pero así Así como se los estamos contando Nosotros la estamos pasando Muy alegre Muy a gusto Yo quiero dar la bienvenida ahora A la otra Venezuela Oye Alondra Bienvenida Bienvenida con nosotros Estoy muy emocionada Éxito así En diez palabras ¿Cómo te fue con José Ron? Porque tú lo entrevistaste Muy bien De verdad Porque mire La gente estaba amontonada No nos querían dejar pasar Pero a mí no me importó Recibir uno que otro empujón Con tal de tener Pues bueno De ir caminando con él De la mano Yo me colgué de la mano Perfecto Se sentía quinceañera Los detalles Los detalles Los detalles los vamos a tener después Pero ahora vean nada más Esas mujeres Esas figuras Que vienen engalanando Esas plumas Esas plumas Esos destellos También Esas curvas De verdad que si mis zapatos No fueran nuevos Si me resbalo en esas curvas Ay Un matador Qué atrevido Aparte Un color muy acertado Un color llamativo Bastante llamativo Bastante carnavalesco Exactamente Mira y vemos a las chicas De mi vida Ella es lo que vinieron De este carnaval Le voy a quitar los letres A Jebus Porque ella es mucha carne Para sus ojos Déjame disfrutar Del carnaval También algo Algo que hay que Hacer énfasis Es no solamente La gente Que está en las comparsas A las que están bailando Son los que ponen esfuerzo La gente que les da el agua La gente que los cuida La gente que si alguien Ya se cansó Va y lo sienta O intercambian Wow Mis respetos Pero respeto de verdad Para la gente Que está disfrutando El carnaval Es que realmente Es para un equipo Y algo bastante padre De los carnavales Es esa convivencia Que se realiza En las gradas Tú puedes llegar Con tus tres o dos cuates Pero ahí Oye mira la niña Mira la niña Desde muy chiquita Ya disfrutando Este carnaval ¿Ya vieron? Ahora me retracto Que ya no son de seis años Hay de meses O de un año Más chiquitas que eso Exactamente Trae la actitud Desde pequeña No sé si en casa Ya se dieron cuenta Que cuando pasa una batucada Para nosotros Es imposible platicar Para nosotros Es imposible Escuchar Lo que sea Pero la pasamos bien Y esta batucada Trae mucha percusión Trae mucho tambor Y yo creo que mira Que es de lo más común Que ya encontremos No habría un carnaval Si no hay batucadas Yo creo que las batucadas Son el que le ponen El toque perfecto A esta fiesta Porque bueno A veces vemos infinidad Y también no sabemos Cuanto es el tiempo Que bueno Ellos tardan En prepararse En coordinarse Y en tocar En los instrumentos Porque no ha de ser nada fácil No es fácil No es rápido Y como es tradición El carro de nuestros danzoneros Se acerca Este baile tan característico Que no es propio Del estado de Veracruz Pero los jarechus Lo hemos sabido adoptar Y darle ese toque Tan característico Y por ahí ya está Nuestro buen amigo Ya lo vi Vamos a ver a Lenny Que nos trae más Yo no sé Él vuela Él vuela A ver que nos dice Bueno pues estamos En este momento En el carro De los danzoneros De Coatzacoalcos ¿Cómo? ¿Cómo están ustedes ¿Cómo están ustedes Esta noche? ¿Cómo qué? ¿Cómo se les está pasando Esta noche? Muy a poco Tenemos 20 años De bailar Con danzón Cerrado Danzón Auténtico Bailando danzón De verdad De danzón de cultura Los vemos bailar Muchas gracias Los vemos bailar Muchas gracias Son el grupo de danzoneros De la casa de cultura Esta noche Aquí Presentes En este carnaval Coatzacoalcos Y no pueden faltar Regresamos con ustedes Venga muchachos Gracias Lenin Gracias Gracias de verdad Por tanto esfuerzo Y claro A agradecer Y además Mis respetos Para la gente De la tercera edad Que sigue viviendo El carnaval Así voy a ser yo Mira pero que bonito De verdad Que ellos Bueno también Tomen esta actitud De estar muy Con mucha energía De bailar De disfrutar Porque a veces Bueno creemos Que porque Ya son personas mayores No les gusta esto Pero sin duda Aquí es una muestra Que realmente A ellos les gusta vivir Y disfrutar de la vida Es que el carnaval Es para toda la familia Y es un carnaval Que no debe de tener limitaciones Desde los más chicos Hasta los más grandes Y bueno ahí vemos A las marching band Que son algo nuevo En los carnavales Igual dejando un poco atrás Lo que son las batujadas Las marching band Presentes Se está volviendo ya Una tradición Hay muchas Hay muchas que vienen No solamente De los lugares cerca Sino de más Un poco más lejos De Puebla Hay algunas que nos acompañan Cierto hay una Marchima de Puebla Imagínate cargar Son como 50 personas Y 50 instrumentos Alondra Yo no sé si te pasó En tu juventud En tu adolescencia Perdón que te interrumpa Pero los trajes De la comparsa pasada No sé si En algún momento Quisiste tener Uno así Si mira me acordé Mucho de cuando vas En la secundaria Y sales en el desfile De 20 de noviembre Al estilo bastonera Exactamente Y mira precisamente Vamos a ver unos trajes Igual llamativos Bueno un poquito más serios Pero con igual Con la misma Pero mira lo que los caracteriza Es que traen la energía A pesar de todo este recorrido A pesar de todo este recorrido Que ya han tenido que caminar Bastante Estar con la gente Conviviendo Disfrutando Ellos continúan Con esta energía Porque bueno Ellos es su principal objetivo Divertir a la gente Y tenerlos siempre muy alegres Oye Alondra Así es Y atrás viene Nuestro carro Con nuestro ex rey Cachito Rubén Darío El rey del carnaval Coacha 2015 Y por supuesto El vuelo Gamba Que ya es tradición En los carnavales Con este carro Que deleita todas las ganas Y lo mejor es que Este carro Este carro alegórico Viene impulsado Por un motor Ford Eso es lo que yo me di cuenta Un buen motor Ford Y ahí están Cada quien está Celebrando a su manera Ahí está Es Cachito ¿Verdad? Es Cachito El que viene bailando Mira con toda la actitud De los chicos Yo sería un carnaval Sin Cachito De verdad que Cachito Ella es una celebridad Oye y el taco de ojo El taco de ojo ¿No? Sí No aparte Cachito Cachito ha hecho Una sensación En todos lados Yo creo que se va a quedar Como uno de los reyes Que siempre nos vamos a estar acordando Como él dijo Es el rey eterno O bueno O la reina eterna Y ahí está Nuestro amigo Pepe Está con Brandy hermosa Ahí vamos Brandy Segundo recorrido Te sigas divirtiendo Muchas gracias Es mi carnaval Número 10 Y lo estoy disfrutando Al máximo Un saludo a la gente Que se está divirtiendo Por las cámaras También de Olmeca TV Un saludo a toda la gente De Olmeca TV Y un saludo a toda la gente Bonita de Coatzacoalcos Y los alrededores Y los invitamos Que sigan viniendo Pásatela de Coatzacoalcos Pásatela bien Igualmente Que hermosa te beso Es que nosotros Oigan chicos No me quiero adelantar Pero yo creo que esta comparsa Si se lleva al primer lugar Ya vean los Impresionantes Los trajes espectaculares Esos colores Vamos a dejar que la gente Estaba bailando Y disfruten nada más De este vestuario Fantástico Que padre se ve Se ve padrísimo La coordinación que llevan Esos trajes que hacen Que brillen demasiado Imaginas cuánto tiempo Anitta tuvieron que trabajar Para realizarlo El poder elegir Cuál iba a ser El diseño de este año Vamos a escuchar Mientras los vemos Vamos a escuchar La música y el ambiente Fuerte el aplauso A los amigos De Nachital Veracruz Presente Don Gatti Zubandi Ahí está Ahí está Qué bonito se veía eso Esta comparsa Es de tradición Aquí en los carnavales De la comparsa De Don Gatti Zubandi Desde Nachital Nuestro compañero José de Jesús Ya tiene entrevista ya Él como siempre Anda metido Con todo Se bajó de aquí Y rapidísimo conseguir Exactamente Vamos a verlo Venga de Nachital Veracruz Un placer saludarte Cuánto tiempo Para preparar esto Ocho meses casi Bien Cuántos son Mande Cuántos son Cuántos Cuarenta Cuarenta gente Un saludo a todos Nachital Que también la fiesta Viene próximamente Con ustedes Sí Estamos esperando Al próximo año Ojalá estemos acá Ok señores Rezo con ustedes Porque todavía El carnaval Va para largo Ahí está Desde Nachital Veracruz Esta comparsa Que el día de ayer Que bueno que estén visitando De verdad En el día de ayer Igual trajeron un vestuario Bastante llamativo Yo creo No me quiero adelantar Que si se lleva en el primer lugar En verdad es que se lo merece La competencia va a estar reñida Porque varios comparsas Dieron lo mejor de sí Están tanto Trabajaron muchísimo Tanto en vestuario En coordinación En la música Entonces sí es una tarea Muy difícil de los jueces Elegir cuál va a ser la ganadora Gracias Aparte que han pasado Con parsas Y batucadas Y todo el tipo de cosas Muy padres Con muchos coloridos Entonces yo creo La temática que están manejando A veces veíamos algunas Que bueno Venían de targuar Otras con más plumas Y todo esto Yo creo que el jurado Tiene un gran trabajo Y una decisión muy difícil Ok Pepe Andas por ahí ¿Qué nos tienes? Bueno señores Nosotros Nos divertimos así Desde Minatitlán Señores ¿Cómo te la estás pasando? ¿Dónde? ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien Perfectísimo Saludos a Minatitlán Sin duda alguna A todos Que se acuerde Que se acuerde a todos Bueno señores De esta manera Minatitlán también está participando Este es el carnaval Este es el segundo recorrido En donde las cámaras De Olmeca TV También están presentes Yo regreso con ustedes Al estudio Se quedó solito Qué bárbaro los pasos de Pepe Sí lo vemos muy sacrificado Bailando Disfrutando Bueno él está con toda la energía Con el calor de la gente Aparte desde hace rato Se quería bajar Él quería estar en piso Lo suyo Lo suyo Está en piso Y ahí vienen Los jóvenes bullangueros Su comparsa Son en su mayoría Niños y jóvenes Que traen El típico sombrero De brillitos Que te lo pones Y te deja La cabeza llena de escarcha Pero ya es muy tradicional En esta temporada Que nosotros tenemos carnaval Yo creo que la escarcha Es uno de los elementos principales Que siempre estamos viendo En todas las comparsas En estas épocas Las mercerías Tú te vas a las tiendas de telas Ahí es donde encuentras todo eso Vámonos a nivel de piso Con Pepe A ver qué nos tiene Bueno estamos a nivel de piso Vamos a aprovechar el espacio Que existe en este momento Para saludar a la gente ¿Dónde viene? De Coatzacoalco ¿Se está divirtiendo En este segundo recorrido? Demasiado El mensaje a toda la gente Que no pudo venir Pero está viendo Por Olmeca TV Que se lo perdieron Que está divertido Todo esto Muy bien Pues a seguir Está divirtiendo Gracias De Coatzacoalcos Veracruz Pero igual mandaron un saludo A toda la gente Que nos está viendo En la zona sur Del estado de Veracruz Aminatitlán A Cozolacán Por cierto Antes Hace rato me dijeron Que nos está viendo La familia Maldonado Así que un abrazo Muy grande Muy fuerte Un besote Y nosotros continuamos aquí La verdad es que Yo no puedo pedir nada Agradecerle a todas las personas Que están ahí en su casa Y sintonizaron el canal Desde las seis de la tarde Que se inició esta transmisión Que de verdad Bueno Están viviendo el carnaval En el mejor canal Nada más Que en Olmeca TV Y como ya es tradición Desde hace ocho años Llevándoles esta fiesta Que es parte de la identidad De los porteños Y que no ya nada más Es un carnaval de Coatzacoalcos Sino se ha convertido En un carnaval Para todos los veracruzanos Y para todos aquellos Que se quieran unir a la fiesta Ya sea de otros Estados de la República Mexicana Los Estados Hermanos de Tabasco Chiapas También gente de Mérida Que nos visita Y que viene en estas épocas A disfrutar De los paseos de carnaval Y de los diferentes conciertos Que se presentan Aquí en el antiguo Puerto México Oigan Y esas banderas Que van cargando Son un problema De verdad Es un problema Llevarlas Son pesadísimas ¿Cómo? ¿Te ha tocado? Me ha tocado Cargar esas banderas gigantes Y ondearlas Miren ahí va atrás de mí una Justo Digo ahí va bien contenta La señora Porque va en camioneta Pero cuando no De verdad Es un esfuerzo Para los que van caminando Es un esfuerzo grandísimo El aire te lleva para atrás Así súper cañón Oigan ¿Cuántos kilómetros Ha de ser de carnaval? Unos tres kilómetros Fácil Unos tres kilómetros Nada más Unos tres kilómetros Yo creo que dejémonos en muchos Oye Pero que tal la combinación De esos tres kilómetros Haciendo el monopatín Olvídalo Y aparte estas antorchas Hasta el niño tiene una antorcha encendida Los niños andan haciendo ahí sus malabares Con fuego Para el próximo año Vamos a poner a Jebús Y a Misael A practicar No gracias Yo voy a bailar En un carro alegórico O hago una cosa O hago una cosa Nos vamos a Jebús El próximo año Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Pepe Eso es de aplaudirle Por favor Hay que aplaudirle A este caballero Que sin duda alguna Entrega el alma Entrega el compromiso Y lo que estamos viendo En pantalla De Olmeca TV La verdad que vale la pena Hay que aplaudirle Todo esto señor Vamos a ver Pare tantito Pare tantito Pare tantito Pare tantito Pare tantito Pare tantito Platíqueme No me lo pague Platíqueme Un poquito De todo lo que usted Está haciendo En este trabajo Pues la verdad Aquí trabajando Para ganarnos una moneda Solo Dios lo sabe Para poder sobrevivir Sobre la calle No te impide nada Trabajar No ya nada más Lo que Me pueda apoyar La gente Si no Que Dios los bendiga Muy bien A ver enséñame Cómo hacerlo Vamos ¿Cómo tengo que hacerlo? A mi nivel Muy bien A ver Vamos a ver Acá sí Muy bien Pero préndelo Ponle fuego Ponle fuego No hay ningún problema Ponle fuego Muy bien señores Eso es así Vámonos Sí señor Eso es así Eso no lo puede hacer Cualquier persona Solamente Los expertos Reconocemos a todos Los que están haciendo Este trabajo Porque sinceramente Digo Nosotros también Nos metemos Venga Muchas gracias Muchas gracias Señores Por favor A darle Wow Wow No cabe duda Que no tiene límites De verdad De verdad De verdad Las ganas De la fiesta Y de traer alegría No tiene límites Si usted no alcanzó Apreciar Si ustedes no alcanzaron A ver Esta persona No tenía una pierna Tenía solamente Pero eso no es una limitación Para disfrutar del carnal Y participar Vamos Pepe A ver que tienes Bueno señores Lo que estamos haciendo Verdaderamente Es espectacular Miren nada más Que altura Que preciosura ¿Cuál es su nombre completo? Naomi Campos ¿De dónde vienes? Minatitlán, Veracruz Pues ¿Cuánto cuesta Lo que traes puesto? Cuatro mil pesos Un aproximado El traje se llama Sochi Quetzal ¿Y cuánto pesa? Dos kilos y medio ¿Y al final del recorrido? La satisfacción Muy bien señores Siguientela pasando Que chulada Estamos viendo en pantalla Y de este lado Bueno yo regreso con ustedes Pepe Correle Pepe Por favor Corre Corre Ahí está Definitivamente Ahí veo un par de problemas Un par de problemas Muy grandes Que voy a tener Pepe Ayúdame Pepe Contigo Bueno de este lado Sin duda alguna Ya estamos en las alturas ¿Cómo te la estás pasando? Que chulada Increíblemente La verdad es que está súper rico El clima El ambiente La gente Wow Wow Quisiera que todos Se subieran aquí arriba Este segundo recorrido Andas fresca como una lechuga Sí Claro Con toda la actitud Al cien por ciento Sí Bueno Me regalas un beso Para todos los hombres Miren nada más señores Que barbaridad Yo regreso con ustedes Y aquí me quedo Hasta el final del carnaval ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fuera Pepe? ¿Quién fuera Pepe? Oye Tenía que hacer ese trabajo Tan difícil Y bueno Pepe dijo Yo lo tomo No hay ningún problema ¿Por qué nada más a mujeres? A ver A ver ¿Por qué no va? Hay un morenazo Hermoso Mira Ana y yo estamos inconformes Y entrevista a los de Star Wars A ver Para ustedes Ya vemos las preferencias Abajo de esa máscara Debe de haber un buen hombre Traía dos buenas Razones Razones Es uno de los carros A ver Pepe Pepe ya estás con algún Star Wars Sí perfecto Ya estamos con Star Wars ¿Cuál es su nombre? Patricia Patricia ¿De dónde viene? De Guachahuacos Oye pues platícanos un poquito Cómo decidieron Este traje Pues somos jóvenes Muy entusiastas Con ganas de participar Y de que la gente vibre Con este carnaval Cuasta 2016 Pues síguetela pasando Estupendo Por supuesto Tenemos que Un mejor Guachacuaco Muy bien señores Regreso con ustedes Porque todavía hay más En este Ahí está Pepe Con estos trajes Que sin duda alguna Han sido los protagonistas De este carnaval Oye y el vestido Que tiene la chica Que estamos viendo En pantalla está genial Un vestido impresionante Poca ropa Adaptado al vestido De Veracruz La academia de danza Dance Art Son ellos Dance Art Así que Oigan chicos Tengo saludos Desde Nachita Los mandan Un saludo para Gerardín Mayo Y Gerardo Ortiz Desde esta hermosa tierra Bueno mientras tú los saludas Yo veo lo que está en pantalla De verdad No lo puedo pasar Desapercibido Pobrecita Taco de ojo Taco de ojo Pepe Vamos contigo Oiga que ya me atraparon La verdad que estoy Más que contento Sí en el set me divierto Pero esta es la pasión ¿Cómo estás mi amor? Muy bien Excelente Que gatita tan chula Claro Yo siempre ¿Cuánto? Que ya somos guapas ¿A Tabasco están presentes? Claro Sí Arriba Tabasco Arriba Tabasco Pero arriba de quién De nadie Pásatela sabrosa preciosa Estás muy hermosa Señor de regreso con ustedes Oigan ese Pepe andaba muy engatusado Oigan bastante guapa nuestra tigrilla ¿no? Sí Que nos visita de Tabasco Tenemos a alguien Tenemos a alguien Váyanse preparando Todos los medios están corriendo Hacia un carro muy elegante Donde viene alguna mujer muy guapa Porque todos quieren estar allá arriba Chéquense nada más Y lo mejor Es que es un Ford Es un Ford Vámonos con Pepe ¿Qué les parece? Vámonos con Pepe Muy bien señores Pues estamos con Golmeca TV Ahí están las cámaras Sin duda alguna Pues una cordial felicitación Qué guapa estás Muchas gracias ¿Y dónde eres? Proviniente del puerto de Veracruz Oh desde el puerto de Jarocho con nosotros Así es ¿Qué te parece este carnaval? Maravilloso La verdad es que la gente tiene mucha energía Y bueno Felicitar a la gente Qué hermoso Qué hermoso Sentir esa energía positiva de la gente Y convivir con estas personas Pásatela bien Muchas gracias Gracias Ford Gracias Ford Por traernos Autos Mujeres hermosas Autos y mujeres hermosas Ana Posteros y yo te vamos a tener una queja Porque solamente vemos adquisiciones Para los caballeros Y nosotras En este caso ¿Me pueden haber puesto a José Rono Ahí adentro? Bueno Yo me voy con una gran satisfacción Después de haber tomado del brazo De José Rono Y yo quiero aclarar El carro legórico de Ford 90 años siendo la agencia de casa Quiero aclarar compañero Disculpa que te interrumpa siempre Pero lo tengo que decir Pero las mujeres No es que me gusten las mujeres Pero están hermosas Vámonos Pepe Que traes paso Ahí está el buen Pepe haciendo de las suyas Y nosotros Más que emocionados Más que emocionados Con toda la buena vibra Que nos dejaron nuestros amigos de Ford Yo me enamoré del Mustang Me enamoré del Pigo Me enamoré del Escape Así que de una vez De una vez Mira que me prestaran uno Para el fin de semana Así es Para estas vacaciones De verano Para irte con toda la familia Que es mejor que visitar Ford Yo solo les pido un Mustang Yo me conformo Yo me conformo Con el modelo A Que venía hasta enfrente Y con la chica Y con la chica Y obviamente Con la chica Pero si yo tuviera que decidirme Por un coche Nosotros estamos chavos Nos andamos moviendo Por todos lados El Pigo El Pigo Que es un muy buen coche Y donde lo vamos a adquirir En la mejor En la mejor O sea aparte Puedes hacer tu prueba de manejo O sea todo rapidísimo Oye y te atienden fantástico Ahí en Ford Cuatro Así que no pierden nada De ir a hacer una prueba De un techo Y enamorarse De un vehículo Ford Que este año se lucieron Con la gran amor Sí Se lucieron Vámonos con Pepe Pepe trae algo Yo me dejo querer así Y así Y así Y así Ea 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 Que sufrir señores Como te lo estás pasando Ay excelente Excelente Saludos a todos los que están viendo Este recorrido por Olmeca TV Un saludo desde aquí Desde Cuarta Un saludo desde aquí Bueno eso espero Que vienen en ese carro Oye también se vale Que las chicas tengan su taco De ojo en ese carro Es la pieza de la carne Así que se vale Sí se vale Ahí está Y ahí está chicas Ahí está Para ustedes Gracias A ver Alondra Ana Ana ¿Qué opinan? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Trae buena pierna? Déjame ver Hay de todos los gustos Hay de todos los gustos Oigan Pero Pero Esos Esos bikinis Como que están muy Muy pequeños ¿No? Sí Sí Íbamos al mismo gimnasio Sí ¿verdad? Se conocían Solamente que a ellos Si les resultó Y a nosotros ¿No? A nosotros no ¿Cómo le hacen? Mira Mira la chica Lo bueno es que estos muchachos Bueno no tienen frío Y ahorita ¿Cuál se lleva a Ana? Ese no está nada mal No 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 Vienen súper bien Súper animados Y bueno Las chicas también Vienen con toda la actitud Sí Y el carro alegórico Representando las diferentes obras Que se han hecho aquí en Coatzacoalcos Algunos complejos Algunos proyectos en Coatzacoalcos En Minatitlán Algunas refinerías Y pues se trajeron toda la actitud Vienen vestidos de avatar Más abajo Esa es la avatar mayor Por eso Pepe Ahí está Mira Ahí está Pepe A las alturas señores Estamos porque Esa es Olmeca TV Y por supuesto Las mejores tomas Casi casi en el Rascacielo ¿Cómo están? Muy bien Aquí el ambiente Está súper padre La gente prendida ¿De dónde vienes? Desde el D.F. Desde el D.F. Señores Y nosotros Con las cabras Olmeca TV Mira esta cosa Oye Qué pobrecito sin ropa Es que me dejaron así en mi casa Ya sin nada Ya ¿A qué le puedo hacer? Bueno pues si alguien hay por ahí Que le puede dar una ropa Adelante señores Para que no digan Que no se preocupó por ustedes De último momento ¿Cómo le hace Pepe para subirse a esos carros? ¿Cómo le hace Pepe? Está un poquito complicado el asunto Pero en fin Digo lo importante Es que ya vienen más carros alegóricos Hay más personas Hay más comparsas Y esta es una batucada Es la batucada Se llama Torcida Independiente Así se llama Así es Yo a veces me pregunto ¿De dónde sacarán las ideas Para nombrarse de esa manera? Porque bueno También tienen que echarle Un poquito de ingenio Para decir Bueno Nos vamos a llamar tal Y que todos estén de acuerdo Aparte el nombre tiene que llevar La coherencia con lo que hacen Sí Claro Sí, sí, sí Oigan Y aún quedan mucho más carros alegóricos De la gente Está todo lo que da desde sus lugares Y registramos un lleno total A pesar que el domingo Segundo es el día de paseo Oigan Ya notaron ahí en su casa Que cuando entramos a cuadro Estamos así Estamos en el lugar Estamos viendo Estamos viendo el paseo Está buenísimo Claro Tantos colores Chéquense nada más Los chicos de la batucada Todos de azul Y en televisión Coordinados No se aprecia tanto Pero son Son muy vistosos Los trajes De verdad Que tenerlos aquí tan cerca Te pone chinita la piel Y Pepe también me pone chinita la piel Pepe, dime qué es lo que traes por ahí Dímelo ya Bueno, señor Nosotros seguimos divirtiéndote ¿Cómo estás? Qué chulada Gracias Saludos a todos los de Olmeca TV Mande Saludos a todos los que están viendo por Olmeca TV Saludos a todos Dile a las mujeres ¿Qué hay que hacer para estar como tú? Bonitas ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cuántas horas en el gimnasio? ¿Cómo? ¿Cuántas horas en el gimnasio? No voy al gym Así nació De bonita Por no decir otra cosa Regresa con ustedes Yo aquí me la sigo pasando súper Una marinerita Una marinerita bastante Agua para arriba de este carro Qué buena Oye ¿Escucharon lo que dijo la chava? ¿Escucharon lo que dijo la chava? Que no va al gym Dice que no va al gym Que ella sí nació Qué bueno Que me pase la receta Qué buenos genes Qué buena genética Su mamá Ahí está la canción Ahí está la canción Del carnaval Con todo Venga ¡Ea! ¡Ea! Esa canción te encanta Esa Mira quiero bailar Pero nadie me importa No nadie Naci saca a bailar Pero por qué no Por qué no bailas Como los que estamos viendo En pantalla Una comparsa Coordinadita Ahorita nos vamos a meter En una comparsa Yo creo que sí Para ir bailando Y sentir bueno Todo el cariño de la gente Vamos a bailar como ellos Un color verde De lado De lado ¡Ea! Paso de carnaval Paso de carnaval Y ahí hasta toda la gente Ya vieron cómo bailo así Sin chiste Sin chiste Nada más por las ganas de moverse Estás entumido ya De tanto caminar Mira lo que pasa Es que se contagia la alegría Normalmente lo decimos Y a veces A ver Pepe Vamos a ver qué tienes De una vez La comunidad gay presente Atiendo Como todos los años Aquí presente Y divirtiéndonos Y divirtiéndonos Y divirtiéndonos A la gente Que es lo mejor No te cansas Pues exactamente Estamos aquí En el carnaval Cuaxa 2016 Muchas gracias A todas las personas Que nos ven Y les mandamos Muchos saludos La comunidad gay Está presente Como cada año Aquí en Cuaxa 2016 ¿Mandé? ¿Infitar a ver el coce? Claro que sí Invitamos a todas las personas A que nos visiten Cada año Para el carnaval Cuaxa 2016 Bueno ¿Cómo se baila? A ver Agazájame 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 Y lo mejor es que Pepe Sabe que son de casa Porque es Bárbara Del closet La pueden ver los martes En Olmeca Televisión Sabe que son de casa Y se agazaja Para que vean que no estamos Mujeres ¿Está bien? Con tele de cariño Los carros tan favoritos Para todos los caballeros Que son los carros De estas franquicias cerveceras Que siempre nos acostumbran Ya se acercan Ya se acercan Y aparte siempre Creo que nos ha caracterizado Por las espectaculares mujeres Que traen A los chavos también Que son muy guapos De verdad A ver Pepe Vamos contigo ¿Qué tienes? Señores Nos seguimos divirtiendo De esta manera Somos parte del carnaval Somos parte de esta pasión Y por supuesto Con Olmeca TV También lo hace posible Así que bueno señores Seguimos divirtiéndonos Seguimos tocando Los tambores Y también las cuerdas Reviso con ustedes Con este ring Pepe hizo de todo Ya me duele Oye Ya me duele la oreja Le pegó muy fuerte al tambor Pepe ha hecho De todo este carnaval Ya se subió a los carros alegóricos Ya la hizo de lanzafuegos Ya tocó Los tambores de la batucada Ya bailó Y para los amantes de la salsa ¿Verdad? Si no podía faltar Toda esa música pegajosa Que a nosotros Que le pone sabor El ritmo Exactamente Y a nosotros Los de los cruzados Nos encantan Si Oye y no es por nada Pero a mi me encantó El vestuario De esta comparsa Animal print Todo muy animal print Pero acá como de Como transparente Como de malla Con transparencia Compañero Y en la cabeza Las plumas Si Oigan Y se acerca el carro De obras públicas Con estas bellezas Que están guapísimas Señores Y en casita Señora Deje que su marido Se dé el taco De ojo Vámonos Y ahí estamos Otra vez a cuadro Disculpe si andamos Viendo a las chicas Que están guapísimas En lo que estamos Hay que estar concentrados Pepe ¿Dónde andas? Pepe Bueno miren señores En las alturas Y como Se mueve Y como Se mueve Se mueve Así 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 ¿Dónde está pasando? Bien Saludos para nuestros amigos Allá Del set Y por supuesto De ese lado también Unas palabritas ¿Cómo estás? Hola muy bien ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? De Guadalajara Las zapatillas están hermosas Unos ojitos zapatillos Muy bien señores Y para presumir a mis amigos Un besito por favor Sí señor Regresa con ustedes Pepe Se van a regañar A ver si me escucha A ver si me escucha Pepe Pepe El próximo beso Que sea dedicado para mí Por favor Por lo menos ¿No? Aunque sea Un beso también para Ana Y para mí Por favor No Ahí uno de los chicos De la De la Empresa de cerveceros De la Empresa de los refrescos Ahí se ha Taco de ojo Para ustedes A partir de que Nosotros también Les estamos dando chance Que se den un tacote de ojo También nosotros necesitamos algo Las señoras salen en casa Las señoras salen en casa Se cayó la abeja Se nos cayó la abejita Se cayó la abeja A partir de que estamos a dieta Oigan Ustedes hablando del cuerpo Y no sé qué Y la abejita se nos cayó Oigan La tradicional abejita Que no faltan los carnavales ¿No? Por nuestros amigos De obras públicas Yo ya tuve la oportunidad El año pasado ¿Ya te subiste? Ya tuve la oportunidad De que me subiera Y ahí Pepe Estamos presente Hay que subir Hay que bajar Pero señoras y señores Nos estamos invirtiendo ¿Cuántos años participando? Seis años Seis años ¿Y en las alturas Cómo se vive? Bien La adrenalina pura Saludos a los Almeca TV 100% Muchas gracias señores Nosotros seguimos con esa imagen Y por supuesto La seguimos entregando más ¿Qué es el mundo Pepe? Pepe desde las alturas Oye Seis años ¿Con qué otra sorpresa Nos puede salir? Seis años Seis años de ser abeja No es fácil Seis años Seis años de ser la misma abeja Del carnaval No es nada fácil Y eso sí me cabe O sea De que no puede pasar No han pasado Los seis años Y siempre es la misma persona Ahorita se cayó No lo había visto yo Pero Jebus está en todo Exactamente Él está en todo Y eso es lo que pasa En la carnaval Es que imagínense Venir en todo el desfile Suspendido a las alturas Yo creo que sí Debe ser muy pesado Y ahí está el taco de ojo Para ustedes chicas Ahí lo están viendo En pantalla Oye que por cierto El chavo que viene hasta arriba Un poquito más arriba Ya no la cámara Ya no la aprecia Es El de naranja Es siempre invitado de deportes Es siempre Ah, es entrenador Y aparte es físico-culturista Exactamente Ha ganado el campeonato nacional Y está a punto de competir otra vez Así que Y ahorita viene deleitando A todas las chicas Chequenle Chequenle Porque ese sí es músculo de adeveras Chequenle Chequenle Ese sí Y es el famoso carro Que todas las chicas Y también los chicos Esperan Que es la compañía de cerveza Que no puede faltar Aparte deberían de enfocármelos A ver si es cierto Que es 100% natural ¿No crees? Yo quiero que chequen un dato muy importante Saludos a los armecas TV Saludos a los evangelistas de la cruz De parte de la batucada Tumbao Gracias Oye Muy conocida aquí en la zona sur del estado Y el sugar Que es tránsito aquí en Coatzacoalco No sé si lo recuerdan Exactamente Sí, ya tiene tiempo Entonces qué bueno que de verdad Están disfrutando todavía este carnaval Que bueno Todos los chicos Traen todavía la actitud La energía Para seguir Frentándole al público Todo el sabor Y bueno Todo, 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 todo Como dicen Todo lo de adentro Para que ellos se sientan muy divertidos Oigan De tus reyes de antaño Igual no pueden ser Necesito Necesito que me expliques Qué fue eso de todo lo de adentro Todo, todo, todo Como que es su amor Es todo lo que le sobra Todas mis tripas Les entrego todas mis tripas Exacto Algo así Oigan y este carnaval Todavía tiene más comparsas Más batucadas Y más carros alegóricos Así que yo espero que usted No se haya movido de su lugar Allá en casita Porque esto apenas Va como a la mitad Y hay mucho, mucho carnaval Por ver y observar A través de la señal De Olmeca TV Vámonos con Pepe A nivel de piso Pepe, ¿qué nos tienes? Oye, qué chulada Qué chulada de mujer ¿Cómo te llamas? Santi Paulet ¿Cómo? Santi Paulet Qué sexy nombre Gracias ¿Soltera o casada? Solterita ¿O sea que puedo entrar ahí? Claro que sí Muy bien, señores Rezo con ustedes Yo ya agarré Ya agarré pareja Ya ahí está Ya vimos que Pepe Bueno, se va a ir acompañado Esta noche No, a él no le importa Bueno, haber agarrado ya Una chica con Con una serpiente Haber agarrado el de fuego Él dijo Yo me voy con ella Ella es la elegida Ella después de escoger Y ver tanta mujer bella Por fin dijo Me quedo aquí Yo me pregunto ¿Cuántos kilos va a bajar Pepe? En este carnaval Porque se la ha pasado De carro en carro Mira que toma hermosa Y miren que toma tan hermosa Sí, la Olmeca Cam Está tomando las mejores tomas Chéquense Estas son las imágenes aéreas Que solamente Olmeca TV Les puede entregar Vean esta postal El carnaval El hasta bandera El monumento a la paz Nuestro malecón iluminado Los carros alegóricos Es impresionante Gracias a Olmeca TV Por esta toma genial Por ahí estamos nosotros Ahí me veo No siempre podemos ver Nuestro malecón costero De esta manera Que hermoso En verdad que somos Dichosos de vivir En nuestra tierra Iluminoso Iluminoso Se ve hermoso Eh, eh, eh Y mira de verdad Que se ve para una postal Para que ahorita ya en casa Le tomen una foto A la pantalla Y lo guarden Porque esto es impresionante Y es donde nos damos cuenta Cuanto ha crecido Cuachacoalcos En los últimos años En verdad que No sé si alcanza Pepe Ahí estás Pepe ¿Dónde andas? Vámonos con Pepe Vámonos con Pepe Oye belleza ¿Cuál es su nombre? Beatriz Trejo Soltera o casada Soltera O sea que Mis amigos de Conducción Que vemos ahí A Jebus Vemos a Yair ¿Tienen chance contigo? Sí Por supuesto señores Hay chance ¿Y tú cómo lo mueves? Está saliendo hermano Te caña el fin point Te caña el fin point Oye Alcancé a escuchar Que dijeron Jebus Pero no supe qué pasó Era saludos para mí Exacto Bien 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 Gracias Pepe Porque te acuerdas De un servidor Compartimos tantas cosas Yo quisiera compartir Esos momentos Allá arriba contigo Pepe yo sigo esperando Cuando el mío Ve como de hasta atrás Ese nos conoce Entonces nos puede mandar Muchos besos Y salud Ya vieron nuestra toma panorámica Gracias a los Meca Camps Se ve fantástica esta toma de Coatzacoalcos Y nosotros estamos ubicados justamente Cerca del hasta de la bandera En este malecón A ver levanta la mano A ver si te ves Ahí se veo Ahí te veo Ahí te vi Ya te vi Ahí se ve Y vean hasta donde van las comparsas Es una cosa impresionante De verdad Que buen momento El poder compartir esto con ustedes Gracias a Olmeca TV Por este esfuerzo De traernos esta toma aérea De la Olmeca Camp Se lucieron Y para la otra Para la otra que me suban Pero vamos con Pepe mejor Vámonos para allá Que chulada Vemos en este momento Préstame tu mano por favor Una vueltecita Para todas las mujeres Una vueltecita Para todas las mujeres Ven de este lado por favor señores Miren nada más aquí A los de Olmeca TV Una vueltecita para ellos por favor Si señor A esta bebé Vamos a cargarla Ven Por qué no Si señor La foto del recuerdo Aquí con ella También hay espacio Para este niño por supuesto Ven Este es el chinito Cuídamelo mucho por favor Porque te vas a endrogar Cárgalo por favor Cárgalo Ese es el hijo del productor Así que Con mucho cuadrito Mira Para allá la cámara Para allá chinito Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Si señor ¿Cuánto pesa este traje? Cinco kilos Cinco kilos señor ¿Cuánto tiempo te llevó Practicar todo este recorrido? Este Lo llevo por año Lo traigo de nacimiento ¿De dónde? ¿Ah naciste con él? Sí Perfecto señor Nació con él Qué barbaridad Pues síguelo Síguelo cuidando Pepe Acosta Vale pues Ahí está Yo regreso con ustedes Y a ese niño Y a ese niño había que manejarlo Con cuidado Porque es sagrado ¿Verdad? Oigan Escucharon cuánto pesaba El vestuario Cinco kilos Cinco kilos de vestuario Caminando La respectiva foto La respectiva foto de recuerdo Para Oye Y hablando Hablando de kilos Kilos de alegría Es lo que le sobra A esta comparsa Mira todavía Lo que le falta Para ir corriendo Son nuestros amigos De Salsacualcos Una conocida Academia de danza Aquí en el puerto En verdad está luciendo Con tantos kilómetros Donde van bailando Estos chicos Yo creo que debe ser Una verdadera odisea Caminar No me quiero imaginar Cómo acaban los pies Después de Tantas horas De comparsa He tenido oportunidad De hablar con el El encargado De toda esta Esta comparsa Y dice que sí Que terminan Con los pies hinchados Que al día siguiente Es así de agua Con sal Porque la verdad El dolor es muy intenso Con la respuesta De la gente La algarabia Esa es la mejor satisfacción Y el ¿Cómo te diré? El reconocimiento Que se llevan Por haberse empeñado Tanto en realizar Este recorrido Oigan Y gente muy joven En esta comparsa Así que Enhorabuena Para estos chicos Tantalentosos Que se lucieron En la quema del mal humor Porque acompañaron A Oscar de León En este concierto Sí Ahí está Pepe todavía O escuché mal Vámonos Con Pepe arriba De piso Estamos con el costeño Se me ha hecho Realidad mi sueño Platicar con él ¿Cómo estás? Bien Aquí Dándole un poquito De alegría a la gente En este carnaval ¿De dónde vienes? De aquí de Cocha Oye ¿Y por qué el costeño? Porque A la gente le gustó El parecido Con el personaje Y este Pues represento A la ciudad de Cocha Cuarto Pues síguete divirtiendo Pásatela bien Ok Yo me llevo A tus congrejos Y langostas Yo me llevo ¿Me las regalas? No porque son para el público Son el atractivo Regálamelo Ahí vemos Ahí vemos Regalar No se los quise regalar No Definitivamente Oigan yo les tengo que decir Que esa es la canción Del carnaval Ya lo decidí ¿Verdad? ¿Ya? El año pasado Era esta canción Del taxi Este año Lo que usted está escuchando Es la canción Que encabeza el carnaval Cocha Cuarto 2016 Vámonos con Pepa A nivel de piso ¿Qué nos tienes? Pepa andas con todo Bueno señores La salsa se da Y la salsa se da en serio ¿Cuántos años tienes? Tres Catorce ¿Y no te rebeña tu mamá De que andas así vestida? No ¿Qué te dice? Pues nada Pues si yo quiero salir Pues que yo salga Muy bien Enséñame unos pasitos A ver Mire señores Así se baila La salsa No baila con ellos Porque al final de cuentas Me va a hacer pedazos Pero por qué no A ver venga Si Miren señores Miren señores Miren señores Ea 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 Y a bailarle así Como se debe En Olmeca TV Si señor Si Julio Camejo Trae su rola Ya también entregó la mía No se despegue de Olmeca TV Hasta cantante nos salió Mira Pepe rima Baila Canta Actúa 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 Se suben los carros alegóricos No le importa si se cae o no Oye ahí viene alguien para ti Mi querida Ana Poseros El buen Kiko Viene corriendo Seguido De El Chavo Seguido de Winnie Pooh Y quien más anda por ahí Elmo El Comegalletas La temática de Star Wars No Uno de los Minions El Stuart De ese Minion es Stuart Elmo El Y es que es un carnaval 100% familiar Y es como la imagen Para los pequeñitos Que acompañan a los papás A disfrutar de ese segundo desfile De carros alegóricos Y lo mejor es que cuando termina el paseo Estas botargas se quedan Aquí en las calles Para que se tomen la foto con ellas Así que no les de miedo Que no les de pena Y así Siguen los carros Siguen los carros alegóricos Oigan Sigue la vibra ¿Ya están listos para disfrutar de Matute? Obvio Por supuesto Ya, ya quiero cantar Pepe, ¿dónde andas? Andamos ahora a nivel de piso Para no tener tantos problemas En el aire ¿Tu nombre completo? Candraluz Pérez Martínez ¿De dónde vienes? De La Chuapa, Veracruz Oye, pues arriba Las Chuapas ¿Desde aquí andas por acá? Aquí andamos de las seis y media de la tarde ¿Y vas a regresar hasta mañana a tu casa? No, en la madrugada Pero partimos Pues muchas felicidades por venir Por ser parte de este desfile de Olmeca TV Y por supuesto el Carnaval Coaxia 2016 Muchas gracias Arriba Olmeca TV Arriba Muy bien, señores Regreso con ustedes La cerveza única y original Es de cerveza sol Gradas en verdad que Mañana no se van a poder levantar No, eh Pero a ellos no les importa si mañana hay trabajo Hay escuela O tienen que viajar Lo bueno que las mamás No se van a tener que levantar temprano Porque los niños no tienen clases Entonces es una gran ventaja Pepe, ¿con quién estás? De una vez dinos Bueno, señores Estoy con una chulada Sí, realmente Los carros alegóricos Traen muchas mujeres hermosas Pero tú estás espectacular Ah, gracias, gracias, gracias ¿De dónde vienes? Soy de aquí, de Minatitlán De Minatitlán ¿Puedes enseñarnos ese cuerpazo que tienes? Miren nada más, señores Miren nada más Una vueltecita ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, señores! De veras Bien por Pepe Anda haciendo de todo Y ahora sí, señores Ahora sí, mis queridos amigos Los carros favoritos Los carros favoritos Voy a dejar este micrófono Unos instantes Va a tener un minuto ¿Vas a correr? No, no voy a correr Me voy a quedar aquí Pero voy a empezar a salivar Pero para que usted disfrute Del taco de ojo que viene ahí Señor, señora Para que disfrute De este carro Que es de los favoritos de todos Sí, para ¿Qué tal, Jebus? Ni hablas, papá Ni hablas No puedo decir nada Estoy sin palabras Simplemente Hasta siento que me está dando De esa sed peligrosa Le va a dar un paro cardíaco A este hombre Agárralo Agárralo de verdad Pero mira Es que estos carros Siempre se caracterizan Por traer a unas mujeres Muy guapas Oigan Y creo que Pepe Ya está arriba de un carro Así que vámonos para allá Chulada de mujer ¿Cómo te llamas? Ariana Oye, qué hermosa estás Muchas gracias ¿Cómo le hacen? ¿Cómo llegué? Pues aquí Con corona Siempre de todos los carnavales ¿Qué comes? ¿Qué como? De todo De todo Pues la verdad Que estás muy hermosa Miren nada más Nada más, señor Por favor, camarógrafo Enséñenos esa imagen Que se queda en nuestras pupilas Gracias, corazón Qué hermosa estás Muchas gracias Que se las sigan pasando increíble Aquí en carnaval de Concha Cuatro ¡Ah! Era un poquito más atrás, Pepe Era un poquito más atrás Una vez al año No hace daño Darse un taco de ojo Con las chicas De esta compañía cervecera Que nos acostumbran a ver Siempre chicas bastante guapas Y en este año Bueno, implementan El taco de ojo Para todos los chicos Para todas las chicas también No se quedaron atrás De verdad que este año No se quedaron atrás Con las chicas Y lo mejor de todo Es que Pepe Tiene la oportunidad De subirse De andar De bajar de todo Y nosotros no, compañero Ya estuve ahí Ya sé lo que se siente Vean nada más Esas palmeras Qué bonitas luces Le pusieron alrededor A la palma Qué bonitos ojos Oigan Qué bonita Qué bonito barandal De donde se agarran Qué firme está De verdad Qué bonito color azul Dile Qué bonito color azul Qué bonito fondo Así como de playa De verdad Sí Ese brillo dorado Le da Pero el toque de arrepiento Mira, mira Ahí viene Pepe Yo creo que Pepe Me trae una gran sorpresa Una gran sorpresa Vámonos con Pepe Estamos a este lado Con los hombres Que quieren todas las mujeres Te envidio, hermano Hermano, pues Qué te puedo decir Disfrutamos simplemente Nos contagiamos del cariño Y lo disfrutamos Simplemente hermano Le damos Mándale un beso A las conductoras Del MECA TV Claro que sí Un besote para todas Muchísimas Y enseñar los músculos Miren Para que ayer en casita No digan que no les llevamos Sacos de ojo Para ustedes Señoras Ahí está Alguien Aparte de mí Se dio cuenta Del dos por uno Sí, el de atrás Sí, el de atrás Era el uno Y el otro era el dos Oye, ¿puedo hacer una petición? Pepe, vea por acá Atrás hay unos de rojo ¿Qué tal, Alondra? Oye, ya vieron Qué bonito barandal De donde se agarra Qué bonito color rojo Del traje de la chica Los cuadritos ¿Sabes qué es lo que más me gusta De sus trajes? Los tenis Qué bonitos tenis De verdad Sí, se ve muy De verdad Porque se vale refrescarse En este carnaval Y ve estos muchachos Que dejan sin aliento A Ana Posteros Y Alondra Valenzuela Oye No puedo más Estoy anonadada Pero siento que Siento que me castigaron Porque echaron todo el humo Justo cuando estaban pasando aquí ¿Por qué? Para castigarte, compañero El karma Por andar de ojo alegre Sí Aparte ya vieron Mucha mujer Nos vemos a nosotros ¿Quién no tiene más Que con nosotros? Ahorita, para la próxima Hay que prestarle un suétero No les vaya a dar un resfriado Sí, yo ahí traigo uno En mi maleta Por si les da una ¿Para qué? Para que no les vaya a dar Un resfriado No, vienen bien protegidas Vienen bien protegidas Yo vi Se alcanza a ver Que les juntaron Vaporrub aquí Oye, compañero ¿Qué no te es suficiente Con nosotras dos? ¡Tantito con las mujeres! ¿Qué tienen ellas Que no tengamos nosotras? No nos digan Oigan, y sigue habiendo Más taco de ojo Para los caballeros Y ahí está Estas chicas Guapísimas De este carro Muy bellas Bellezas extranjeras Que buh Sí, y de hecho Ayer Pepe platicaba Con algunas de ellas Me puedo acordar De lo que decían Muchas son de Venezuela Son argentinas De Colombia Y yo voy a visitar Esos países Y qué bueno Qué bueno que estén visitando Estas puertas Y están bueno Compartiendo con nosotros Este carnaval Que sin duda Bueno, rompió las expectativas De todo lo que se esperaba No, no se va a hacer de día Ay, qué barbaridad Oigan, chicos Ya estamos Ya está llegando al final esto La última parte De este desfile De el carnaval Coatzapalco 2015 El segundo Y gran desfile Vámonos con Pepe Antes de que esto se acabe Mi petición Mi petición Bueno, señores Si me agarro Es porque me puedo caer Por eso es que estoy así De pegadito La verdad que tengo miedo Desde Cancún ¿Cómo estás? Muy bien Muy feliz de estar aquí Con todos ustedes ¿Cómo ves el carnaval De Coatzapalco? Hermosa La canción Muy linda Mucha energía Está preciosa La verdad Me siento muy afortunada De compartir aquí con todos ¿Cuántas veces has tenido A Coatzapalco? Es la primera vez Que me he hablado a Coatzapalco ¿Qué impresión te llevas? Hermosa Hermosa Muy linda La gente Mucha energía Hermosa ¿Qué tal? ¿Le puedes dar un beso Para dártelo a Jebus El doctor del programa? Otra vez Otra vez Eso es para ti Jebus Tres besos para ti hermano Tres besos para ti Gracias Gracias hermano Gracias Pepe Ese beso era para mí Yo lo sé Y así Llegamos al final De esta transmisión Ya Vean el cielo Vean el cielo Por favor Y la verdad Es que este carnaval Estuvo buenísimo Ya están los Los juegos pirotécnicos Ahí los van a ver Qué hermosos están Llevan varios minutos ya Nos vamos directito Al hemiciclo Para el concierto de Mandute Una última Una última de Pepe Pepe ¿Dónde andas? Bueno la gente se pelea Por estar en las pantallas De Olmeca TV ¿De dónde vienen? Ciudad del Carmen Campeche Ciudad del Carmen Campeche ¿Por qué vienen a Coatzacoalcos? Porque aquí tengo familia Y me gusta el carnaval Cada año venimos ¿Y por qué es el mejor carnaval? Porque es el mejor de la costa Somos jarochas Entonces se dice JAROCHAS A HUEVO JAROCHAS A HUEVO JAROCHAS 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 A HUEVO A HUEVO A HUEVO Se ha terminado el carnaval No se ha terminado la fiesta Siguen artistas ¿Qué balance le da este carnaval? La verdad estuvo padrísimo Da una muy buena impresión Y qué bueno que el ingeniero Joaquín Hace este tipo de eventos Muy bien señores Pues yo regreso con ustedes De verdad que quiero que observen a alguien Que ha hecho todo lo posible Porque esto también sea presente Miren nada más Él es Jorge Saluda a la cámara Jorge Porque te lo mereces Por supuesto Porque has hecho un gran trabajo Esa cámara que pesa más de 10 kilos Verdaderamente se hacen 50 kilos Durante todo el recorrido Así que sígasela pasando bien Yo regreso con ustedes Con menos voz Menos voz que al principio Pero muy contento Oye Pepe En verdad que te luciste en este año Yo creo que bajó unos 3 o 4 kilos En este ratito que estuvo en piso Mis respetos para Pepe Fácil Si adelgazó unos cuantos kilitos Con tanto Con tanto caminar Y yo estoy adelgazando Pero 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 los ojos Es que eso no se acaba Hasta que se acaba Si bien es cierto Todavía nos queda el día de mañana El entierro de Juan Carnaval En el hemiciclo de los niños héroes Con los recoditos señores Sí, mira Para todas las personas Que les gusta el género Banda Recuerden que deben estar A partir de las 9 de la noche Que se va a llevar a cabo Bueno El entierro de Juan Carnaval Y posteriormente Ya se tendrá El concierto de la banda Los recoditos que bueno Este año pasado Estuvieron también presentes En este puerto de Juanseco Vamos con el nivel de piso A ver que nos tienes Pepe Si a mi no me pagan En Olmeca TV Yo ya tengo negocio Yo ya sé que cosa es lo que voy a hacer Ya sé que es lo que voy a vender Pero entrevista al señor ¿Cómo van las ventas? Ahí vamos Más o menos Ahí la llevamos ¿De dónde vienes? De aquí de Coatzacoalco Bueno señores Yo me voy con él Porque en estos globos Si va a haber chamba Señora regreso con ustedes Yo me quedo a la venta Pepe te encargo un globito ¿no? Yo quiero un globito Échame dos Unos tres Unos tres globos Échame dos ¿no? Porque Ahí está Pues para ver si ahorita Saliendo de aquí del paseo Pues encontramos algo A vender globos A vender algo Oye Qué bien Qué bien Ahorita Pepe en cualquier momento Va a subir con nosotros Pero él anda más cansado Que cualquiera de los que estamos aquí Y antes de que esto se acabe Todavía nos falta el concierto Saliendo Nos vamos para allá Aguas Pepe Aguas 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 Pepe Ya estás a cuadro Pepe Ya ven para acá Pepe Quiero que entrevistemos también Súbete Jorge por favor Porque esto es Olmeca TV Por supuesto No nos cansamos de entrevistar Así que bueno Jebus Le pregunto a toda la gente Y con la cámara aquí también ¿Dónde estoy? Me tengo que ver ahí Ahí está ¿Cómo te la pasaste este carnaval? Me la pasé increíble Pero de verdad Gracias Pepe Tengo que decirte Muchos besos me aventaron Las mujeres Gracias a ti Cabrón Fueron cuatro besos para ti Uno para mí Cuatro para mí Cuatro para ti Gracias Y para nuestro camarógrafo Eso lo hicieron personalmente Ah perfecto Gracias Pepe Gracias Pepe ¿Cómo te la pasaste? Excelentemente bien Aunque estoy muy enojada contigo Porque nada más mujeres Oye También hubieron hombres para ti Pero nada más tienes ojos Para José Ron Así que no es mi culpa No, no, no Yo dije Mándenme besos Desde allá arriba Y nadie nos mandaba besos Bueno Alondra Tú sí agarraste a José Ron Fuera más lista De verdad Me voy muy contenta Muy satisfecha A mí no me importaba Que la gente me quitara Yo me prendí del brazo Y dije Me voy contigo Caballero Es un placer Compartir los micrófonos contigo Te tuve que abandonar un rato ¿Cómo estás? No Y se ve que no sufriste nada Y hoy duermes afuera de la casa Mi buen Pepe Lo sé Lenin Gran trabajo Sin duda alguna Hay que decirle a la gente Algo muy cierto Que no es nada fácil Estar allá abajo Yo reconozco tu trabajo Digo La verdad es que Ya es el octavo año Que estamos haciendo Esto que nos gusta Pepe Y sobre todo Llevándole a toda la gente Que nos está viendo Pues esta Esta historia ¿No? De este carnaval Y bueno Pues espero que la hayan pasado Muy muy bien Y tratamos siempre de hacer Nuestro trabajo Lo mejor posible ¿No? Bueno señores Yo les dejo Los micrófonos Siéntate Siéntense chicos Gracias Gracias Nos estamos Acomodando Para que puedan conocer A todo el equipo Que hace posible Esta gran transmisión No somos todos Faltan mucho Antes de que empecemos A despedirnos Y no alcancen a ver Hay gente allá adentro Que no pueden ver A mi querida Ivette Te mando un besote La directora de cámaras Estuvo buenísima Y el día de ayer Bueno también Estuvo en dirección de cámaras Y sin duda Hizo un excelente trabajo A nuestro querido Y tener que agradecer A nuestros reporteros Editorias A también a nuestros maquillistas A los camarógrafos De Estudio 3 Que se lucieron en este carnaval A los camarógrafos Ahí se están viendo Y por supuesto Y por supuesto Al productor Ahí se les suban Aquí cabemos todos A Pedro Chávez Que también sin ellos Bueno no hubiese sido posible Llevarle desde su casa Bueno hasta su casa Sí a nuestro querido Cristian Montero A nuestro querido Cristian Montero Gracias Principalmente gracias A la gente Y lo más principal A usted que hace mi casita Muchísimas gracias A la gente que ha confiado en nosotros Desde hace 8 o 9 años Es correcto 8 años ininterrumpidos De llevar la historia Del carnaval De Coatzacoalcos A toda la región Porque la mejor transmisión Del carnaval es en ¡Omega Breve! Por Coatzacoalcos La Flor de Lins Blue Locker Presentaron Estamos listos Para sentir la fiebre Del carnaval Coatzacoalcos Que se sienta Tú sabes quién es Dej con el Golden Boy Doctor Geto Yo sé Mucho talento Y Música Música ¡Suscríbete!